¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a esta transmisión especial que realiza el sector de la inclusión social y la reconciliación de Colombia a través de canal institucional para rendirle cuentas a la ciudadanía. En esta oportunidad queremos contarles los avances, logros, metas y obstáculos que se presentaron en el desarrollo de la labor realizada a lo largo de 2020, un año particular para todos. De igual manera en este espacio hemos diseñado y preparado especialmente para que ustedes escuchen y también podamos atender las inquietudes de la ciudadanía. Para ello contamos con la presencia de la doctora Susana Correa, directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, institución que lidera el sector de la inclusión social y la reconciliación. La acompañan la doctora Lina María Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el doctor Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, el profesor e historiador Rubén Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Con ellos estaremos conversando sobre los logros, retos y metas que trajo 2020 y la forma como se afrontaron. De igual manera escucharemos a los representantes de la ciudadanía que nos acompañan en este conversatorio que tendremos en el día de hoy. Todos ustedes que están en casa acompañándonos a través de las redes sociales o desde la señal de canal institucional podrán enviarnos sus comentarios o inquietudes. Para ello hemos habilitado varios canales de participación ciudadana, que es la razón de ser de estas audiencias. El primero es el correo electrónico rendicióndecuentas arroba prosperidadsocial.gov.co, también tenemos la página web prosperidad.social.gov.co, prosperidadsocial.gov.co. Además, la línea gratuita nacional 018-095-1100, el Centro de Atención Telefónica 514-9626 y 595-4410 y en las redes sociales de Prosperidad Social, Instagram y Twitter como arroba prosperidadcall. De igual manera, en este proceso de rendir cuentas de manera permanente y de forma transparente, cada una de las entidades que conforman el sector de la inclusión social y la reconciliación realizarán de manera individual un Facebook Live para brindar otro espacio de interacción con la ciudadanía. Esta semana lo hicieron en el Centro Nacional de Memoria Histórica y ayer se realizó con Prosperidad Social un Facebook Live para rendir cuentas a la ciudadanía. Como la razón de ser de la rendición de cuentas es la participación de la ciudadanía en esta oportunidad, hemos preparado conversatorios con representantes de los públicos de interés de las entidades. En este sentido, nuestra rendición de cuentas estará dividida en cuatro bloques, cada uno de ellos dedicado a cada una de las entidades donde se presentarán los resultados de las instituciones y posteriormente vamos a estar realizando conversatorios con los respectivos directores y representantes de la ciudadanía. Antes de dar inicio en nuestro primer bloque, los invitamos a ver el siguiente video. El año de la pandemia, el año en que el mundo se detuvo. Así será recordado el 2020. Pero para nosotros, el sector de la inclusión social y la reconciliación fue el año de trabajar intensamente por el país que todos soñamos construir. Este país que tiene como premisa y norte alcanzar la equidad. Trabajamos para reducir el hambre, las carencias básicas y la inequidad. Diseñamos una ruta para la superación de la pobreza que mejora la focalización de la población más necesitada. Fortalecimos los programas sociales y creamos nuevas formas de responder al reto al que nos enfrentó la pandemia. Trabajamos por la niñez, adolescencia y juventud, quienes son ejemplo de resiliencia, fuerza y diversidad. Fortaleciendo la nutrición del cuerpo y del alma de los más vulnerables. Creando entornos protectores. Comprometiendo a todos los actores de la sociedad en un llamado a la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad para construir el país de la niñez. Movilizamos los recursos y los esfuerzos por las víctimas para atender sus necesidades básicas e inmediatas en medio del aislamiento y las dificultades sociales causadas por la pandemia. Mientras avanzamos en acciones de indemnización y reparación colectiva. Acompañamos los procesos de retorno o reubicación de familias desplazadas y a las entidades territoriales para la formulación de los planes de acción territorial. Trabajamos para recuperar, investigar y ampliar el conocimiento sobre las memorias plurales de las víctimas del conflicto armado. Inspirados en aquellos deseos profundos de recuperar los espacios de la vida tranquila, de la convivencia con seguridad, del respeto por las diferencias y del rechazo a la violencia. Diseñamos y ejecutamos programas que de manera diferencial atienden a la diversidad de la población. La equidad es nuestro norte y ahora, más que nunca, lo damos todo por una reducción de las cifras de pobreza en el país. Trabajamos para construir un futuro con equidad para todos, más cerca a los colombianos. Como ustedes se dan cuenta, el objetivo fundamental de la labor que realizan estas entidades es mitigar la vulnerabilidad, buscar alternativas para reducir la pobreza y contribuir para generar mayor equidad en el país. Pero dejemos que sean las directivas de las entidades quienes nos cuentes los avances que se obtuvieron en el último año. Iniciaremos este primer bloque con la doctora Susana Correa, directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Doctora Susana nos contará más acerca de los principales resultados en la implementación de los programas de transferencias monetarias, de inclusión social dirigidos a la población más vulnerable en el territorio nacional. Doctora Susana, buenas tardes. Buenas tardes para ti y para todos los colombianos que nos acompañan en esta rendición de cuentas de todo el sector de la inclusión social y la reconciliación. Quiero comenzar contándoles que nuestro principal logro en este año 2020 fue haber podido entregar soluciones concretas a las familias que más lo han necesitado ante la difícil situación que aún vivimos. Eso significa que los acompañamos y entendemos para poder entregar los resultados que les queremos presentar el día de hoy. Por eso los invito a que veamos este video. Yo era una señora que trabajaba haciendo arepas antes de comenzar la pandemia, pero como la pandemia llegó, las ventas bajaron. Nosotros somos trabajadores independientes y pues por la pandemia no hemos podido trabajar como lo hacíamos normalmente. Por cuestiones de la pandemia este beneficio nos ha servido bastante porque nos sirve para el sustento de la comida, alimentación. En este momento con el ingreso solidario hemos podido comprar material para poder seguir trabajando. Y gracias a ese ingreso he podido salir adelante para pagar mis recibos. Le damos muchas gracias a nuestro profesor Nelson que estuvo con nosotros entendiéndonos ya que somos personas que de pronto no tenemos el mayor estudio para poder manejar un celular, para poder hacer nuestros talleres y sobre todo para enseñarnos a manejar muchas cosas en nuestro negocio. En tiempos de emergencia estamos con ustedes. Mediante este incentivo, muchas familias hemos podido apoyar las necesidades educativas y nutricionales de nuestros hijos. Dios los bendiga por este aporte. Muchas gracias. Más fuertes que nunca. El escenario provocado por la pandemia, todos ya lo conocemos, produjo el incremento a 3.5 millones de colombianos en estado de pobreza monetaria y a 2.7 millones de compatriotas en situación de pobreza monetaria extrema. Todo con respecto al año 2019. Durante el año 2020, el gobierno nacional llegó a más de 8 millones de hogares beneficiarios a través de los programas de transferencias monetarias ejecutados por Prosperidad Social. Es decir, alrededor de 28 millones de colombianos han sido beneficiados con giros de dinero en efectivo por 8.3 billones de pesos. El efecto combinado de dichos programas, como los que son Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Compensación de IVA e Ingreso Solidario, evitó que 1.8 millones de personas entraran a pobreza monetaria y que 2.3 millones de colombianos ingresaran a la pobreza monetaria extrema. Prosperidad Social ejecutó el 99% de los recursos asignados al año anterior. Es decir, que todo lo que estaba disponible se invirtió para mejorar la situación de los colombianos en el año 2020. Los 9.2 billones invertidos fueron el mayor presupuesto para la inclusión social en la historia del país. Vale la pena notar que estos fueron recursos asignados originalmente solo a Prosperidad Social. Debemos sumarlo entonces también a lo entregado previamente por el Ministerio de Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación, que da como resultado más de 12.3 billones de pesos invertidos en los hogares más pobres y vulnerables de todo el territorio nacional. En menos de un año, Prosperidad Social duplicó los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias, pero también aumentó en un 350% la inversión en esta estrategia de protección social respecto al año 2019. En Familias en Acción, con una inversión de más de 1.8 billones de pesos en el año 2020, se beneficiaron 2.2 millones de familias con transferencias en los seis pagos ordinarios del año, equivalente al 93% del cumplimiento de la meta del gobierno. Cada familia participante recibió en promedio 145 mil pesos por pago ordinario. En Jóvenes en Acción, en el año 2020, el programa creó 205 mil 500 nuevos cupos. Con ellos llegamos durante este gobierno a 397 mil 850 nuevos cupos generados. Cada joven participante recibió un promedio de 356 mil pesos por pago ordinario. La meta del cuatrenio es generar 500 mil nuevos cupos. Le entregamos dinero a 1.7 millones de personas mayores para un total de 2.8 billones de pesos que cubrieron el 100% de los municipios del territorio nacional. Del total de adultos mayores beneficiados por el subsidio, el programa atendió durante el año 2020 a 348 mil 380 víctimas del conflicto armado que corresponde al 20.5% de los colombianos atendidos. Cada uno de los participantes del programa Colombia Mayor recibió la suma de 180 mil pesos por pago ordinario y 160 mil pesos con el pago extraordinario. Se realizaron pagos extraordinarios no condicionados en los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor que ayudaron a las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad a sobrellevar esta crisis económica. Los giros extraordinarios representaron una inversión adicional al presupuesto oficial por un monto de 3.9 billones de pesos. En promedio, un joven en acción recibió 400 mil pesos, una familia en acción recibió 152 mil 500 pesos y un adulto mayor recibió 80 mil pesos más en su extraordinario. Los nuevos programas creados en esta pandemia fueron el primero y no uno de los más importantes ingresos solidarios que está dirigido a la población en estado de pobreza monetaria y pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica que no contaba con ayudas monetarias en programas del orden nacional. Se ejecutaron nueve ciclos de pagos por 4.2 billones de pesos en pagos efectivos, beneficiando a más de 3 millones de hogares con 160 mil pesos mensuales por familia, cerca del 20% de la población más pobre del país. Adicionalmente a esto, el programa bancarizó a cerca de 126 mil hogares colombianos que no estaban incluidos financieramente. Con pensación de IVA, otro de nuestros programas creados en este gobierno, en el 2020, el gobierno nacional tuvo una inversión de alrededor de 367 mil millones de pesos, se ejecutaron cinco giros de 75 mil pesos por hogar y llegamos a un millón de hogares. Humanos que alimentan es uno de nuestros programas de inclusión productiva también creado durante la pandemia. Llegamos a 7 mil 884 hogares con una inversión de 10 mil 335 millones de pesos. Igualmente, tiendas para la gente. Se capitalizaron 1 mil 747 tenderos de barrio en 14 departamentos y 15 municipios con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos. En nuestra dirección de infraestructura social y hábitat, terminamos 282 obras de infraestructura social representadas con una inversión de más de 575 mil millones de pesos en 228 municipios del país, incluyendo mejoramientos de vivienda a 3 mil 398 hogares, entre los cuales 2 mil tienen mujeres como jefes de hogar. En nuestra dirección de inclusión productiva para el programa Familias en su Tierra, se vincularon 38 mil 202 hogares desplazados y retornados en zonas rurales de 90 municipios del país con una inversión de 323 mil 426 millones de pesos. 35 mil 338 hogares tuvieron acceso a alimentos para el autoconsumo a través de insumos en huertas caseras por un valor de 17 mil 479. Se ejecutaron mejoras de las condiciones de vivienda o habitabilidad a 48 mil 893 hogares con una inversión de 70 mil 226 millones. Y se fortalecieron y emprendieron 5 mil 710 proyectos productivos con la entrega de incentivos monetarios por valor de 15 mil 337 millones de pesos. Como parte de las acciones orientadas a cumplir los acuerdos de paz, se impactaron 27 mil hogares ubicados en 53 municipios PDETs con una inversión de 215 mil 815 millones de pesos. Es importante recalcar que los PDETs tienen como objetivo llevar de manera prioritaria los instrumentos para estabilizar y transformar de manera estructural los territorios más afectados por la violencia, la pobreza y las economías ilícitas, generando condiciones de bienestar para la población rural para convertirla en campo en un verdadero escenario de reconciliación. Desde Prosperidad Social, como líder del sector de la inclusión social y la reconciliación, ratificamos nuestro compromiso con todos los colombianos trabajando para reducir las brechas sociales y para construir un mejor país. Muchas gracias, doctora Susana, por esos resultados socializados, por su compromiso y el de todo su equipo de trabajo para reducir las brechas de la pobreza y la desigualdad en el país. Asimismo, para tomar acciones para el cumplimiento de los acuerdos de paz. A continuación, invitamos a todos nuestros televidentes a quienes siguen esta rendición de cuentas a través de las redes sociales, que nos compartan sus inquietudes por medio de los canales que se han dispuesto para tal fin. El correo electrónico rendicióndecuentas arroba prosperidadsocial.gov.co Continuamos con la rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación. El día de hoy hemos invitado a Rafael Rodríguez, uno de los beneficiarios del programa Devolución del IVA, que nos acompaña desde San Puez. Rafael, hola Rafael, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Origando Rodríguez? ¿Qué tal, Rafael? Sí, señor. Bueno, cuéntenos cómo logró usted acceder a este bono de 75 mil pesos cada dos meses. Cuando yo estaba trabajando en el campo y un señor de San Puez fue el que me avisó que yo estaba en la lista. Doctora Susana, muchas personas han cuestionado la dificultad que existía para devolverle el IVA a las personas. Cuéntanos usted cómo fue ese proceso. Bueno, en Prosperidad Social siempre hemos procurado por trabajar para mejorar las condiciones de todos nuestros colombianos que están en situación de vulnerabilidad y pobreza. Por eso, devolución de IVA empieza precisamente con el Plan Nacional de Desarrollo. Es un punto de allí, pero además de la Ley de Reactivación Económica del año 2019. Iba a empezar como un proyecto piloto donde íbamos a llegar solamente a 300 mil hogares. Sin embargo, llega la pandemia en este año 2020 y entonces creamos este programa precisamente para poder llegar a un millón de hogares y ayudar con estos 75 mil pesos que pagamos cada dos meses a estas familias y a estos hogares que podían ayudar en cualquier extra que necesitaran, sobre todo en esta grave crisis económica que trajo a los hogares la pandemia. ¿Cuáles fueron realmente esos dos logros grandes? Yo creo que el primero fue establecer esa cifra. Establecer una cifra que realmente nos diera el valor en donde las familias más pobres y vulnerables coincidían con lo que pagaban en IVA, en sus mercados y en sus compras mensuales, sobre todo en esos productos que compran cada mes o que compran cada dos meses. Y por eso llegamos a esos 75 mil pesos después de unos estudios, de unas encuestas del DANE, pero también por estar indagando y preguntando a cada uno de ellos al final cuánto podía ser ese valor. Y el segundo pago yo creo que fue poder llegar al millón de beneficiarios durante la pandemia. Prosperidad Social tiene toda la experiencia. Venimos trabajando con Familias en Acción desde el año 1999, desde el año 2012 con Jóvenes en Acción. Tenemos toda la experiencia para poder llegar y llegar en los momentos en que eran. Pero veníamos en una pandemia, en un momento bastante difícil, en donde teníamos que llegar a esas personas que realmente lo necesitaban, a esas personas las más pobres, extremas, pero además las más pobres monetarias. Y eso también lo logramos durante el año 2020 con esta pandemia, llegándole a un millón 300 mil adultos mayores y 700 mil familias en Acción, las más pobres de Colombia. Bueno, pero yo quiero preguntarle a don Rafael, todavía se encuentra en línea, don Rafael, ¿cómo lo benefició este programa de evolución del IVA? Cuéntenos. Bueno, era que yo estaba trabajando en una finca y al mismo que me avisaron de que aparecía en la lista de los beneficiarios del IVA. Y cuénteme, ¿cómo lo ha beneficiado este incentivo económico? No, no, bien. ¿Cómo se ha sentido? Cuéntenos. Me ha sentido bien hasta ahora. Bueno, bueno, muchísimas gracias a don Rafael por conectarse con nosotros a esta hora, en esta rendición de cuentas. Vamos a continuar con Yulisa Rodríguez. Ella es beneficiaria de Ingreso Solidario en el municipio de Quipdón, en el departamento de Chocó. Yulisa, un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Yulisa. Aquí, dando, pues, sí, señora. Tranquila, saludemos. Aquí está la doctora Susana. Hola, Yulisa. Un saludo muy cariñoso para ti en esa hermosa tierra chocuana. Doctora Susana, muchísimas gracias. Saludos a ustedes también. Bueno, Yulisa, todos conocemos la situación que vive el departamento de Chocó. Cuéntenos, ¿de qué manera le ha ayudado usted el ser beneficiaria del programa Ingreso Solidario? El ingreso solidario significa un gran apoyo, muy importante para mi familia, para mí, porque, pues, gracias a él, en medio de pandemia, el año pasado, cuando me llega la notificación al celular, donde me dice, Yulisa, tú eres beneficiaria del ingreso solidario por 160 mil pesos, es algo muy gratificante, muy, muy bueno para mí, porque, pues, en esos momentos cuando me llega el mensaje, yo estoy haciendo una fila que habían levantado un poco las restricciones para podernos abastecer realmente. Y, pues, veo mi mensaje de que soy beneficiaria de 160 mil pesos, pues, yo dejo la fila y me voy directamente a cobrar de 1,160 mil para poder incrementar, pues, los alimentos que iba a comprar para mí, para mi hogar. Pude pagar el resto de la energía, y ha sido, como le digo, bastante importante. Directora, uno de los compromisos significativos del gobierno del presidente Duque ha sido trabajar por el tema de equidad. Doctora Susana, ¿qué desafíos ha planteado esta política de gobierno para el programa Ingreso Solidario? Bueno, Pau, yo creo que muchísimos. Ingreso Solidario se da al inicio de la pandemia, y es cuando nos reunimos entidades como la Dirección Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, Prosperidad Social, y empezamos a revisar que había una población que estaba siendo afectada por este tema de afectación de economía durante la pandemia y que no la veíamos reflejada como beneficiarios de nuestros programas. Nuestros programas que venían existiendo desde antes tienen específicas edades. Familias en acción son los niños hasta 18 años que están en edad escolar. Jóvenes en acción empiezan ya desde 14 hasta 28 por la nueva resolución de juventud desde el señor presidente. Y Colombia Mayor, pues son realmente las personas mayores que cumplen con esta ley de mayor de edad en Colombia. Pero había una porción de la población que se nos estaba quedando afuera, y por eso entonces empezamos a revisar, y es cuando se crea Ingreso Solidario, se crea con Dirección Nacional de Planeación, y empezamos a hacer todos los cruces de nuestras bases de datos, SISBEN 3, SISBEN 4, PILA, y luego lógicamente todos los programas que existían en Prosperidad Social, los programas sociales, para que no nos pudiéramos repetir, sino que tuviéramos una población adicional que también estaba en pobreza monetaria, pobreza extrema y situación de vulnerabilidad, y que realmente en esta pandemia necesitaba esa ayuda. Y es cuando entonces creamos Ingreso Solidario, lo crea y lo maneja primero Planeación Nacional, luego en junio el señor presidente nos pasa a nosotros Ingreso Solidario, y seguimos entonces desarrollándolo y buscando alrededor de 200 mil beneficiarios que no habíamos encontrado, logramos estabilizar el programa, y de verdad que hoy estamos llegando a más de 3 millones de beneficiarios en todo Colombia, con 160 mil pesos mensuales, y además con una grande noticia, este programa llegaba hasta junio de este año 2021, sin embargo, vamos hasta agosto con dos pagos más. Bueno, muchísimas gracias a Yulisa por su conexión, también por la intervención de la directora Susana Correa, a continuación queremos que la directora pueda resolver algunas de las inquietudes que nos han llegado a nuestro correo electrónico a través también de nuestras redes sociales. El primero, doctora Susana, ¿cuál es el balance que desde Prosperidad Social deja la pandemia del COVID-19? Pues Pau, yo creo que el año 2020 fue un año sin precedentes para Colombia y para el mundo, un año totalmente difícil, con choques económicos, con diferentes situaciones creadas por esta pandemia. Los avances logrados durante la pandemia, durante Prosperidad Social, fueron grandísimos, no solamente con la creación de estos dos nuevos programas de evolución de IVA e ingreso solidario, sino también con todos nuestros pagos extraordinarios en Familias en Acción, en Jóvenes en Acción y en Colombia Mayor. De verdad que durante esta época tenemos unos indicadores que la verdad dan tristeza, la pobreza monetaria creció 6.8 puntos porcentuales y la extrema 5.5. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta nosotros que tenemos que no solamente empezar a desarrollar soluciones para que estos porcentajes vuelvan a su estado normal. Sin embargo, empezamos de verdad a fortalecer todo el sistema de seguridad social. Todos nuestros programas se reactivaron. Fuera de eso, quitamos el condicionamiento a Jóvenes en Acción y a Familias en Acción, no solamente en estos pagos extraordinarios, sino también en los ordinarios. Fuimos y buscamos, no las familias activas que teníamos en el momento, sino que nos fuimos a todas las familias que habían estado en un momento dado en el programa, en relación a Familias en Acción, no nos fuimos a 2.200.000, sino que nos subimos a 2.600.000 pagándoles sobre todo este extraordinario del que ya hablamos. Lo mismo en jóvenes, metimos a los jóvenes que estaban inscritos y que aún no estaban recibiendo. Y en Colombia Mayor llegamos al 1.700.000 adultos mayores con dos pagos mensuales, o sea, esos 80.000 pesos se convirtieron en 160.000 pesos. Pero, ¿cuáles fueron para mí esos logros más importantes? El señor presidente declara la emergencia el 25 de marzo. Y el 26 de marzo estábamos llegando a 2.600.000 familias con Familias en Acción, Ordinario y Extraordinario, el 27 a Jóvenes en Acción y el 29 a Colombia Mayor. Era de inmediatez que necesitábamos que esos recursos llegaran para que las personas pudieran tener todos esos alimentos que requerían en sus familias para poder empezar el aislamiento, sobre todo. Y definitivamente llegar a todos y cada uno de los 1.103 municipios de Colombia, a la zona rural, a la zona urbana. En esos momentos, en la inmediatez, logramos cubrir a todos nuestros más de 8 millones de beneficiarios de todos los programas que tienen Prosperidad Social en el momento indicado durante esta pandemia. Bueno, directora, ¿cuál es el logro más significativo de la entidad durante el año 2020? Yo insisto muchísimo en haber llegado a 28 millones de colombianos. Nosotros, como lo decía anteriormente, la cobertura que hemos tenido con todos estos programas y, lógicamente, incluyendo devolución de IVA, ingreso solidario, hemos llegado a muchísimo más de la mitad de los colombianos. Hemos llegado a los colombianos que estaban en pobreza extrema, pobreza monetaria, pero además en situación de vulnerabilidad. Hemos llegado a estos colombianos a no dejarlos de verdad cruzar esas líneas a la pobreza, a retenerlos con estos pagos que hicimos extraordinarios durante la pandemia. Ese es nuestro objetivo, acompañar a todos los colombianos que están en situación de vulnerabilidad y pobreza, pero además ayudarlos a estabilizar, a estabilizarse esa situación y a que sus hijos vayan al colegio, a que los jóvenes estudien educación superior y a que los adultos mayores de verdad puedan tener una vida con un bienestar. Otra de las preguntas que nos llegan, directora, es ¿cuál ha sido la inversión social del gobierno para proteger a las familias más vulnerables? Bueno, tenemos que entonces irnos a contabilizar y vuelvo y repito, el año 2020 tiene el 56% de los pagos que hemos hecho durante el gobierno del presidente Duque. En estos tres años que llevamos de gobierno, hemos invertido 21.8 billones de pesos en todos nuestros programas, lógicamente, volviendo a aclarar que durante el año 2020 se invirtieron 12.3 billones de pesos. Por eso ha sido tan importante ese año, ese año donde multiplicamos a pagos extraordinarios, pero también donde creamos ingresos solidarios y devolución de IVA. Bueno, muchísimas gracias a la directora Susana Correa, directora de Prosperidad Social. De esta manera terminamos el primer bloque de nuestra rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación. Los invitamos a todos a que sigan conectados en esta transmisión, también en los live que se están haciendo en las diferentes páginas de las entidades del sector de la inclusión social y la reconciliación. Ya regresamos, los esperamos. Mi nombre es Elizabeth Pérez Guerrero, tengo 24 años, vivo aquí en la ciudad de Cúcuta hace aproximadamente unos 12 años, madre soltera, estoy en el momento en busca de empleo para poder salir adelante con mi niño y tener una mejor estabilidad. El subsidio que me entrega el gobierno es realmente algo maravilloso porque son 160 mil pesos, 80 mil pago la pieza y me quedan 80, con eso me los reparto en mis cosas de paseo personal y el mercado. No sé qué estaría haciendo ahorita si no tuviera esta pequeña ayuda que nos entrega el gobierno. Si no estuviera recibiendo el ingreso realmente me debería demasiado, demasiado afectar. Sería muy importante para mí y para todas las familias que recibimos el ingreso solidario que este continuara y no se suspendiera. El año de la pandemia, el año en que el mundo se detuvo. Así será recordado el 2020, pero para nosotros el sector de la inclusión social y la reconciliación fue el año de trabajar intensamente por el país que todos soñamos construir. Este país que tiene como premisa y norte alcanzar la equidad. Trabajamos para reducir el hambre, las carencias básicas y la inequidad. Diseñamos una ruta para la superación de la pobreza que mejora la focalización de la población más necesitada. Fortalecimos los programas sociales y creamos nuevas formas de responder al reto al que nos enfrentó la pandemia. Trabajamos por la niñez, adolescencia y juventud, quienes son ejemplos de resiliencia, fuerza y diversidad. Fortaleciendo la nutrición del cuerpo y del alma de los más vulnerables. Creando entornos protectores. Comprometiendo a todos los actores de la sociedad en un llamado a la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad para construir el país de la niñez. Movilizamos los recursos y los esfuerzos por las víctimas para atender sus necesidades básicas e inmediatas en medio del aislamiento y las dificultades sociales causadas por la pandemia. Mientras avanzamos en acciones de indemnización y reparación colectiva. Acompañamos los procesos de retorno o reubicación de familias desplazadas y a las entidades territoriales para la formulación de los planes de acción territorial. Trabajamos para recuperar, investigar y ampliar el conocimiento sobre las memorias plurales de las víctimas del conflicto armado. Inspirados en aquellos deseos profundos de recuperar los espacios de la vida tranquila, de la convivencia con seguridad, del respeto por las diferencias y del rechazo a la violencia. Diseñamos y ejecutamos programas que de manera diferencial atienden a la diversidad de la población. La equidad es nuestro norte y ahora, más que nunca, lo damos todo por una reducción de las cifras de pobreza en el país. Trabajamos para construir un futuro con equidad para todos, más cerca a los colombianos. Regresamos a esta transmisión especial de rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación. A continuación, invitamos a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, que nos contará los logros y avances de esta entidad durante el año 2020. Bienvenida, directora. Pues muchísimas gracias, Paola, y un saludo muy especial y las buenas tardes para todos los que están conectados en esta rendición de cuentas. A los 15 millones de jefes que tengo, a los niños, niñas y adolescentes de este país, un abrazo gigantesco. A la doctora Susana Correa, a la directora de Prosperidad Social, también un fuerte abrazo, gracias por su liderazgo en este sector de la inclusión social. Al doctor Ramón, al profe Rubén y nuevamente a los 15 millones de jefes que tengo yo. Contarles que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es esa entidad que está trabajando por garantizar el bienestar, la protección de los derechos e impulsar los proyectos de vida a lo largo precisamente del curso de vida humana. Trabajamos desde los más chiquitos, desde la primera infancia, hasta generar entornos protectores en las familias. Y vamos a empezar por ahí, por la primera infancia. En el año 2020, que como lo hemos dicho, ha sido un año infinitamente complejo, fue un año infinitamente complejo por el COVID-19, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar empezó a trabajar en un esquema de flexibilización de todos los servicios para garantizar esa atención en cuerpo y alma, como bien lo ha dicho nuestra primera dama de la Nación. A los niños y niñas entre los 0 y los 5 años, trabajamos en un esquema para llevar las canastas nutricionales a la casa. Entregamos más de 16 millones de canastas nutricionales en el año 2020, que no solo tenían el 70% del valor calórico, al que está obligado el Instituto a darle a los más de 1.700.000 niños que atendemos, sino que daba un 110% del valor calórico para llegar a ese entorno y a ese núcleo familiar y protector. Pero no nos quedamos ahí. Sabemos que el bienestar, el desarrollo cognitivo, motor y socioemocional de los niños y niñas en esa etapa de la vida, que está entre los 0 y los 5 años, es fundamental. Fundamental porque se tienen más de mil conexiones neuronales por segundo. Así que continuamos en el esquema Mis Manos Te Enseñan con todo un servicio, al lado de madres comunitarias y agentes educativos, para semana a semana llegar a las familias colombianas con kits pedagógicos y estrategias en casa de enseñanza y desarrollo, repito, cognitivo y motor. A través de este programa Mis Manos Te Enseñan pudimos tener el reconocimiento a nivel global del Banco Mundial, de la OCDE, del BID, de Harvard, diciendo que era una de las estrategias más innovadoras para garantizar el bienestar de la niñez desde las casas, en el marco de ese aislamiento preventivo obligatorio que comenzó además tres días después de que me posesionó el señor presidente como directora general del instituto. Pero sabemos además que teníamos que garantizar la transparencia, la eficacia y que nadie se atreviera a poner un solo dedo encima de los recursos de la niñez, que tienen que estar en el centro del desarrollo de nuestro país. Los niños y niñas son el bien más preciado de toda nuestra sociedad. Así que desarrollamos dos herramientas tecnológicas al lado de la inteligencia artificial. Desarrollamos a Beto y desarrollamos Bienestar Up. Con Beto garantizamos que solamente las entidades prestadoras de los servicios de primera infancia con mejores estándares de calidad fueran quienes estuvieran prestando los servicios en el año 2021. Pero además se hizo un proceso de focalización para, como lo decía la doctora Susana, garantizar que esa atención de la primera infancia estuviera focalizada en los lugares con mayores tasas de vulnerabilidad, índices de pobreza multidimensional. Llegamos a las zonas rurales y rurales dispersas, priorizando y focalizando más de 164 mil niños y niñas entre los 6 y los 5 años que antes no estaban en el ejercicio constante y sonante de la primera infancia colombiana. Es así mismo y entendiendo que todo ese proceso que se daba en el marco de la flexibilización al finalizar el año tenía que estar condensado o que teníamos que trabajar para poder garantizar el retorno seguro y que los niños y niñas pudieran en su momento con todos los esquemas de bioseguridad retornar a esos centros de desarrollo infantil, a los hogares comunitarios, a los hogares infantiles que empezamos a trabajar de la mano del Banco Mundial y del Ministerio de Salud en un piloto que se dio en 11 municipios del país para en ese pape pudiéramos tener todas las estrategias del retorno seguro y empezamos a trabajar y fue excelente, fue un trabajo articulado que dio los mejores estándares de calidad sin ningún contagio y logrando articular la estrategia con los entes territoriales. De esta manera hoy ya contamos con más de 2.200 unidades de servicio abiertas para la primera infancia. Pero en ese marco y en ese ejercicio de seguir garantizando el bienestar a los niños y niñas entre los 0 y los 5 años empezamos a trabajar o seguimos trabajando en el marco de la nutrición. La nutrición para que los niños y niñas menores de 5 años que tuvieran un bajo peso o baja talla así como madres gestantes con bajos condiciones de salud en el marco de su periodo gestacional tuvieran una estrategia concreta y específica para seguir garantizando su atención. Por eso en el marco de la gran alianza por la nutrición liderada por la primera dama de la nación pudimos incrementar todos los servicios que tiene el ICBF en el marco de la estrategia Ni Uno Más. Y es así como pasamos de 9 centros de recuperación nutricional a 13 centros de recuperación nutricional en los lugares más afectados o que tenían alertas rojas por altos índices de desnutrición como lo son el Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Rizaralda, Baupets y Bichada. En el 2020 atendimos a más de 1.327 niños y niñas garantizando la recuperación de su peso y su talla. El año pasado también pasamos de 15 unidades de búsqueda activa, esas unidades que van revisando cuáles son los niños que están con bajo peso, a más de 20 unidades de búsqueda activa. Disminución de las notificaciones por muertes por desnutrición. En un año complejo logramos reducir la tasa de notificaciones de muertes por desnutrición en un 36.1%. Esto realmente ha sido un logro de país, un logro de la sociedad colombiana. En el marco de esa corresponsabilidad que nos enviste a todos para poder abordar la protección y garantía de los derechos de los niños y niñas en Colombia. Esa meta lograda o este gran e importante logro ha sido resaltado por la UNICEF, por PMA. Y sabemos que en Colombia no debería morir un solo niño, pero seguir avanzando en esa reducción de muertes por desnutrición es importantísimo. También incrementamos la atención en el programa Mil Días para Cambiar el Mundo, ampliando la cobertura en un 109%, pasando de 20.428 usuarios a más de 42.870. Y se entregaron en este ejercicio unas canastas especiales con un sachet, con un sobre de alto contenido de valor nutricional que correspondió a más de cerca o cerca de 200.000 canastas nutricionales. Se entregaron más de 17.000 toneladas de bienestarina. Esto en el ejercicio, repito, de atender a los niños y niñas menores de 5 años con bajo peso y baja talla. Pero nosotros seguimos trabajando también en el marco de infancia, en ese grupo etario que va desde los 6 a los 13 años. ¿Cómo? De la mano del Ministerio de Educación en un ejercicio de tener programas que buscan el uso activo y efectivo del tiempo libre. Proteger a los niños y niñas entre los 6 y los 13 años de esos riesgos específicos que lamentablemente siguen acechándolos. Trabajamos en el ejercicio de prevenir las violencias sexuales, la explotación sexual comercial, la prevención de riesgos tan latentes en Colombia como la trata de personas tripificada en el artículo 188-A del Código Penal. Pero también estuvimos trabajando para reducir las tasas de trabajo infantil y la alta permanencia en calle. Y obviamente, trabajando en contra de los criminales que están reclutando a los niños y niñas desde los 9 años. La atención se dio con más de 76.550 niños y niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras y del pueblo rom. Atendimos a más de 49.673 niños y niñas para prevenir y erradicar, como dijimos, el trabajo infantil. Más de 102.464 niños y niñas venezolanos, porque aquí seguimos trabajando indistintamente de la nacionalidad, protegiendo y garantizando los derechos y el bienestar de la niñez. Y aquí hay un tema muy importante. Pasamos ahora, después de estar de primera infancia a infancia, pasamos a lo que logramos el año pasado. La creación de la nueva Dirección de Adolescencia y Juventud, dirección creada por el señor presidente para garantizar el impulso de los talentos de los jóvenes en sus territorios. Se creó esta dirección con presupuesto específico para impulsar los proyectos de los pelados en los territorios. Y no quiero ser yo quien cuente qué es esa estrategia Sacúdete, la estrategia que busca detonar, repito, los talentos, desde las transformaciones que implica la cuarta revolución industrial y las megatendencias que están transformando el mundo, que no son solo digitales, también son culturales y sociales y que están enmarcadas en las cuatro áreas económicas que los pelados y peladas nos han reiterado que quieren abordar en el territorio, como son las TIC, el turismo, la industria verde y la industria naranja. Quiero invitarlos a ver un pequeño video de los pelados que nos dicen qué es y cómo va la estrategia Sacúdete. El Sacúdete ayudó a impulsar mi capacidad de liderazgo y ayudó a impulsar la seguridad. El nombre lo dice todo. Es algo que para nosotros es una gran oportunidad, porque debemos de sacudirnos de todo lo que nos ha venido pasando y empezar a emprender. Es el momento en que los jóvenes van a recibir toda esa motivación, toda esa inspiración y todo ese poder creativo para reforzarles cómo de manera se articulan estas cosas para hacer crecer todos los sectores económicos. Nuestro proyecto hoy le aporta a nuestro territorio, ya que busca evidenciar las problemáticas de la comunidad, convirtiéndolas en retos y en posibles soluciones a la mejor calidad de vida, el ambiente y a la generación de empleo. Pero hemos avanzado en el marco de lo legal gracias a la ayuda de la Estrategia Nacional Sacúdete, buscando mecanismos que nos ayuden para expandir nuestro servicio a todo el departamento del Chocó. Sacúdete si esa es tu decisión. Entra, sacúdete y mostra la transformación. Y ahora pasamos después de ver la creación de esa importante Dirección de Adolescencia y Juventud a la Dirección de Familias, en generar todas las estrategias posibles para que entendamos que el núcleo fundamental de la sociedad son las familias colombianas y que deben ser ellas las entornos protectores por excelencia. Por eso desarrollamos la Estrategia Mi Familia, focalizando a más de 64 mil familias y trabajando con ellas en esquemas para garantizar la crianza amorosa, la comunicación asertiva, la prevención de violencias y las habilidades parentales que son vitales para el desarrollo de nuestros hijos. Y que realmente todos los que somos padres de familia tengamos un decálogo de estrategias y posibilidades para transformar las realidades de ellos, detonando siempre los talentos y recordando que somos referentes afectivos y referentes constantes de nuestros hijos. Pero también trabajamos en el marco de Mi Familia en el programa Territorios Étnicos con Bienestar, atendiendo a más de 17 mil familias pertenecientes a las comunidades indígenas, afrodescendientes, negras, raizales y rom. Con ellos seguiremos trabajando para garantizar entornos protectores y seguros desde el hogar. Y finalmente paso al esquema de protección. El ICBF constitucionalmente tiene dos funciones, la de prevenir, pero también proteger, proteger a los niños y niñas que desafortunadamente han visto vulnerados sus derechos. En el año 2018 el presidente Duque hizo la gran encuesta que buscaba establecer qué tipo de violencias están afectando a la niñez colombiana y a la adolescencia colombiana. En esta se estableció que el 40% de los menores de 18 años habían tenido alguna afectación o vulneración a sus derechos, sea física, psicológica o sexual. Y desafortunadamente el 70% de ese 40% que ha visto afectados sus derechos, esas afectaciones ocurren en la casa. Esto implica que tenemos que transformarnos como sociedad. Y en este orden de ideas nace esa gran alianza contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Somos parte de esos 32 países que están en una alianza global y 27 entidades del gobierno hacen parte de esta estrategia alrededor de un esquema que se llama INSPIRE. INSPIRE que busca además de transformar normas y valores, las leyes para que realmente tengamos sociedades en sus diferentes niveles con entornos protectores que van desde la casa, lo institucional hasta lo digital. Y esto ha sido resaltado evidentemente por el BID, por el Banco Mundial y por USAID en diferentes espacios en el globo y en nuestra tierra diciendo que Colombia se vuelve uno de los referentes y el país que ha hecho acciones inmediatas para garantizar que se logren reducir las violencias y transformar acciones y valores. Desafortunadamente en el año 2020 tuvimos que abrir 27 mil procesos administrativos de restablecimiento de derechos a niños y niñas que vieron vulnerados sus derechos y de esos 27 mil, 14 mil fueron por violencia sexual, de los cuales 80% fue ejercido contra niñas. Aquí tenemos que seguir trabajando, repetimos, en el marco de la corresponsabilidad, familia, sociedad y Estado para garantizar los derechos de la niñez. No podemos seguir siendo un Estado permisivo con la vulneración de derechos. Tenemos que ser, repito, referentes positivos. Pero también trabajamos en el programa de responsabilidad penal adolescente con los pelados que han tenido conflicto con la ley. Más de 8 mil pelados con los que trabajamos día a día para poder generar nuevas y mejores oportunidades. A ellos les hemos llevado programas totalmente distintos. Programas que van precisamente desde la robótica, la tecnología, la apropiación de la ciencia, la informática como ejes transformadores de sus vidas. Hemos llevado la estrategia Sacúdete a los distintos centros de responsabilidad penal. Y ahí hemos logrado incidir en transformaciones positivas y que ellos sean los agentes de cambio que necesita nuestro país. Yo quiero reportar que en el marco de todo el esquema, hemos seguido trabajando, a pesar de un año infinitamente difícil, en las adopciones. Logramos que el programa de adopciones continuara. Más de 1,036 niños pudieron encontrar un hogar. Y aquí mucha gente ha seguido diciendo o viene diciendo en redes sociales quiero que el programa se active. El programa nunca paró. Pero yo también quiero hacer un recorderis. Y es que en Colombia hay más de 4,199 niños, niñas y adolescentes que están en condiciones de adoptabilidad. Sin embargo, 3,983 de ellos son mayores de 7 años y la mayoría de las solicitudes de las familias colombianas y extranjeras vienen para niños menores de 5. Así que esta es una invitación y aprovecho el momento para decirle a Colombia que más casas tienen y deben que abrir sus puertas para recibir y garantizar ese derecho a la familia, a la niñez colombiana, a esa niñez desprotegida y que en algunos de sus casos, o en la mayoría de sus casos, ha visto vulnerados sus derechos. En el marco de todo este esquema, yo quiero contarles que el ICBF en el año 2020 tuvo un presupuesto general de 6,8 billones de pesos, de los cuales 6,2 fueron directamente para inversión. Inversión en estos proyectos que acabamos de ver. Tuvimos una ejecución del 98,7% y logramos contribuir a nuestro Plan Nacional de Desarrollo en una atención integral a la primera infancia, en reducir la pobreza, en la estrategia para lograr detonar los talentos de la juventud, en prevenir vulnerabilidades y crear esquemas que reduzcan la violencia y fortalecer el entorno protector por excelencia que es nuestro hogar. Mi nombre es Gilberto Zapata, resido aquí en el barrio Claret. Tengo 66 años y estaba acá en el pagatón del barrio Claret. Para mí en el momento ha sido muy beneficioso porque yo soy la primera persona que vivo solo, no tengo ningún tipo de ingreso y la verdad es que sí me ha servido muchísimo. Obviamente para mis gastos, para yo he de pagar una rienda y para mi sostenimiento en la alimentación. El año de la pandemia, el año en que el mundo se detuvo. Así será recordado el 2020. Pero para nosotros, el sector de la inclusión social y la reconciliación fue el año de trabajar intensamente por el país que todos soñamos construir. Este país que tiene como premisa y norte alcanzar la equidad. Trabajamos para reducir el hambre, las carencias básicas y la inequidad. Diseñamos una ruta para la superación de la pobreza que mejora la focalización de la población más necesitada. Fortalecimos los programas sociales y creamos nuevas formas de responder al reto al que nos enfrentó la pandemia. Trabajamos por la niñez, adolescencia y juventud quienes son ejemplos de resiliencia, fuerza y diversidad. Fortaleciendo la nutrición del cuerpo y del alma de los más vulnerables. Creando entornos protectores, comprometiendo a todos los actores de la sociedad en un llamado a la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad para construir el país de la niñez. Movilizamos los recursos y los esfuerzos por las víctimas para atender sus necesidades básicas e inmediatas en medio del aislamiento y las dificultades sociales causadas por la pandemia. Mientras avanzamos en acciones de indemnización y reparación colectiva. Acompañamos los procesos de retorno o reubicación de familias desplazadas y a las entidades territoriales para la formulación de los planes de acción territorial. Trabajamos para recuperar, investigar y ampliar el conocimiento sobre las memorias plurales de las víctimas del conflicto armado, inspirados en aquellos deseos profundos de recuperar los espacios de la vida tranquila, de la convivencia con seguridad, del respeto por las diferencias y del rechazo a la violencia. Diseñamos y ejecutamos programas que de manera diferencial atienden a la diversidad de la población. La equidad es nuestro norte. Y ahora, más que nunca, lo damos todo por una reducción de las cifras de pobreza en el país. Trabajamos para construir un futuro con equidad para todos, más cerca a los colombianos. Bueno, Paola, yo creo que va a entrar en el momento más increíble de toda la tarde y es cuando voy a saludar a amigos, a colegas, a el capital humano, además del instituto, al que quiero resaltar, porque tiene más de 14,700 personas que trabajan día y noche para proteger y garantizar los derechos de la niñez colombiana, de la adolescencia, de quienes son el presente y el futuro del país. Voy a empezar con Yadira. Yadira, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, directora, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, para todos, les presento a Yadira Becerra, es madre comunitaria, trabaja con los niños y niñas, repito, entre los cero y los cinco años, en ese momento crucial para la vida. Yadir, yo sé que ustedes, las madres comunitarias y los agentes educativos, fueron fundamentales, como lo acabo de decir, en ese 2020 que puso en jaque a la humanidad, que nos obligó a reinventarnos y que también nos ha dejado muchísimas enseñanzas, porque parte de lo que en diálogo con las madres comunitarias hemos podido evidenciar, por ejemplo, es que logramos involucrar tanto a papá y mamá en todo el proceso de desarrollo cognitivo. Pero quiero que les aprovechar este momento para que vos le contés a los colombianos, a los que nos están viendo, cómo fue ese proceso de transformación, flexibilización y reinvención en ese año tan difícil. Y ahí, de manera cortica, en este momento que estamos volviendo a la presidencialidad, que los niños y niñas están volviendo a los centros de desarrollo infantil, a los hogares comunitarios, a los hogares infantiles, ¿qué es lo que más te alegra y qué es lo que te dicen los niños de Colombia al volver a sus lugares de aprendizaje fundamentales, que son esos hogares comunitarios del ICBF? Sí, señora, directora, decirle que ha sido una reinvención, como se lo acaba de mencionar, en este juego que nos tocó a toda la humanidad, intentándonos para afrontar esta pandemia mundial. A través de la atención remota, logramos encontrar nuevos espacios de diálogo, nuevos espacios de aprendizaje, nuevos espacios de comunicación con las familias, y se lograron cosas maravillosas a través del apoyo integral, el apoyo pedagógico, el apoyo psicosocial, el apoyo nutricional y la entrega de los paquetes alimentarios, como se lo mencionó anteriormente. Ha sido un apoyo inmenso para las familias, en las cuales se sintieron apoyadas, se sintieron que tenían el ICBF, a través del ICBF, un apoyo en todos los sentidos, y fue espectacular haberlos podido apoyar de todas las maneras en esta pandemia mundial. Ya, y gracias a ti, de verdad que repetimos, las madres comunitarias son una piedra angular de la primera infancia, de la educación inicial, integral y de calidad. Pao, ahorita voy a presentarte a Lorena Caviedes, es líder del plan Ni Uno Más, que trabaja en el marco de esa estrategia para reducir las notificaciones y muertes por desnutrición en nuestro país en menores de 5 años. Lorena es nutricionista y dietista de la Universidad Nacional, con magister en nutrición y alimentos, tiene más de 10 años de experiencia, y trabaja en el instituto desde el año 2015. Bueno, ¿cómo estás? Lorena, ¿cómo te va? No te oigo. ¿Cómo está? Directora Lina, ¿me escucha? Sí, ya, perfecto. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bueno, yo quiero un poco que le contemos a los colombianos y a todos los que están conectados, ¿cómo es ese proceso de la estrategia nuestra para focalizar a los niños y niñas que vemos en riesgo de desnutrición en territorio? ¿Cómo es el trabajo que hacen nuestros equipos en terreno? Claro que sí. En el marco del plan de trabajo contra la desnutrición que hemos venido trabajando desde el año 2019, hemos hecho un proceso de las unidades de búsqueda activa. Las unidades de búsqueda activa son equipos de profesionales, profesionales nutricionistas que están directamente en terreno, están enfocados principalmente en la ruralidad y en la ruralidad dispersa para garantizar la identificación de niños con desnutrición aguda en esta parte del país. En el año 2020, precisamente, logramos la identificación de 18.916 niños y 2.048 gestantes. De esos, 753 fueron identificados con desnutrición aguda y fueron remitidos, por supuesto, y canalizados para toda la atención en el sector salud. Es un trabajo bastante arduo, bastante importante, que hacen nuestros equipos en terreno para garantizar que estos niños que identificamos logren la atención que requieren por el sector salud. Los acompañamos en todo este proceso y, adicionalmente, logramos, por supuesto, tener una atención posterior en nuestras modalidades, ya sean las modalidades como centros de recuperación nutricional, Mil Días para Cambiar el Mundo, algunos casos niños de primera infancia que no tienen ninguna vinculación al sector social y logramos garantizarles esa atención. Entonces, ha sido un trabajo muy importante que no frenamos durante el año 2020. Norena, así es, y pude acompañar además a los equipos en un tránsito que hicimos por toda la costa pacífica, Chocuana, 318 kilómetros marítimos, con esas unidades de búsqueda activa, haciendo el tamizaje y entregando las canastas especiales para los niños y niñas con riesgo de desnutrición o desnutrición aguda, y seguimos trabajando para tener esas cifras que hoy tenemos que han sido reconocidas y exaltadas, repito, por UNICEF y por PMA, en donde hemos logrado reducir las notificaciones y muertes de muertes por desnutrición en un 36.1% en un año que, como lo hemos manifestado, ya es claro y evidente para todos, un año muy difícil. Así que muchísimas gracias por tu trabajo, a todas las unidades de búsqueda activa, a todo el talento humano que está en los serenes, un abrazo gigante y de verdad me les quito el sombrero y seguimos haciendo país. Ahora, Paola, voy a saludar además a un amigo querido de mi tierra, el Valle del Cauca, Leider Torres, quien es un joven de 24 años, que fue de la primera generación, sacúdete, estuvo en uno de esos primeros centros, sacúdete, que abrió el presidente en el marco de, además, sus primeros 100 días de gobierno. Leider, ¿cómo estás? No te oigo. No tienes audio, mi corazón. Voy. Ya. ¿Ok, ok? Sí, ya, estamos. Listo. Gusto saludarlos a todos. Qué genial este espacio. Bueno, y contarles lo que ha sido sacúdete en mi vida me ha transformado de manera inusual. Esta estrategia llegó a mi vida y impartiendo conocimientos, detonando mis talentos a tal punto de que hoy ya soy un referente para mi ciudad por todo lo que ha sido esta estrategia y muy contento por todo lo que ha pasado en mi vida, las oportunidades que estoy teniendo, los viajes, las personas que he conocido, la experiencia tan significativa que ha sido esta estrategia. Pues, Leider, efectivamente, creo que además de la estrategia ha sido tu talento y eso es lo que busca sacúdete, llegar a los territorios para detonar los talentos de los jóvenes, potencializar todo lo que tienen, esa innovación, esa creatividad, todo ese andamiaje cultural y esa diversidad que tiene nuestro territorio. Así que infinitas gracias por ese liderazgo que tienes y por ser un referente para los otros jóvenes de Buenaventura, porque lo eres. Y voy a terminar, Paola, con además otra amiga grande de un talento maravilloso, Juliana Lazo, que está desde Pasto. Juliana hace parte del equipo del ICBF que va recorriendo, Juli, los lugares que, por ejemplo, han sido afectados por desastres naturales. Son esos equipos multisectoriales que tienen diferentes tipos de profesionales. Juli es nutricionista, pero trabaja al lado de psicólogos. Están los EMPI. Y Juli estuvo además conmigo al lado desde las primeras semanas después de que ocurrió el fenómeno del huracán Iota en Providencia. Juli, yo también quiero, primero que todo, saludarte, decirte que te extraño porque no te veo hace unos días o unos meses y quiero que le compartamos un poco a Paola, a todos los colombianos, qué hace un equipo EMPI y cómo fue ese trabajo tan especial que hicimos en Providencia al lado de los niños, niñas y las familias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un súper gusto saludarla de nuevo. Pues nada, quisiera como contarles que el equipo de unidades móviles está en todo el país, equipos compuestos por cuatro profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas y un cuarto perfil que puede ser sociólogos, sociólogos, antropólogos, maestros en artes, filósofos, promotores comunitarios, dependiendo de las necesidades del territorio. Se caracteriza por movilizarse de manera inmediata y llegar en el menor tiempo posible a responder a estas emergencias. Entonces fue este el caso de Providencia. Estuvimos allá apoyando y aprendiendo muchísimo de las comunidades. ¿Qué les cuento de Providencia? ¿Cómo? Eso, contar de Providencia muy cortico y resumido. Sé que el trabajo fue, de lo mejor dicho, en unas condiciones que la gente a veces no se imagina. Llegamos cuando no había nada y empezamos a trabajar en esa área socioemocional, sobre todo de las familias y los niños que se quedaron después de haber hecho todo un proceso de evacuación de más de 500 niños, niñas y adolescentes, trasladándolos con algún miembro de sus familias a San Andrés. Pero cuéntanos ese proceso que vivieron en un periodo muy pequeño, el esquema retorno a la alegría, cómo montamos dos puntos de atención de emergencia, Ocean View, como mismo lo denominaron los niños, y la carpa de San Martín. Sí, pues, para contarles, yo quisiera resaltar como tres cosas. Lo primero, el equipo y el talento humano, profesionales, compañeros y compañeras con unas habilidades espectaculares, con una experiencia súper amplia, con una empatía clarísima, con una capacidad de resiliencia, habilidades de comunicación, porque fue un reto grandísimo la llegada allá. Un equipo que se conformó bajo el liderazgo, pues, desde la Subdirección de Restablecimiento de Derechos, con la doctora Natalia y la doctora Nidian, conformaron un equipo en el que ellas lograron ver esas habilidades profesionales y personales de todas y todos que le apuntaron a una sinergia, tanto de actores como de saberes allá, que permitieran, a pesar de lo difícil de la situación, pues, que pudiésemos hacer el trabajo y obtener los resultados satisfactorios que de ahí salieron. Creo que el tema logístico, pues, ya como lo venimos mencionando, fue uno de los primeros grandes retos, resolver las necesidades primarias de los profesionales allá, el alojamiento, la alimentación, la comunicación, el transporte, cosas que si bien en otros contextos están dadas, damos por sentado, en ese momento eran todo un privilegio tenerlas. Entonces, con decirles al compañero que sepa prender el fogón para que podamos comer, esas son cosas maravillosas. Juli, pues, muchas gracias. Y yo creo que hemos tenido un conversatorio maravilloso pasando desde quienes atienden a los niños y niñas en primera infancia, por los jóvenes y todo el talento humano que está ahí, siempre poniendo el pecho y el alma para proteger y garantizar los derechos de la niñez. Así que les mando un abrazo. Y eso es lo que hemos hecho en el 2020. Y seguimos trabajando durísimo, este año sin descanso. Seguimos trabajando. Y muchísimas gracias a Yadira, a Lorena, a Leider y a Juli y también a usted, directora, por su intervención. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos a esta rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación. El año de la pandemia, el año en que el mundo se detuvo. Así será recordado el 2020. Pero para nosotros, el sector de la inclusión social y la reconciliación fue el año de trabajar intensamente por el país que todos soñamos construir. Este país que tiene como premisa y norte alcanzar la equidad. Trabajamos para reducir el hambre, las carencias básicas y la inequidad. Diseñamos una ruta para la superación de la pobreza que mejora la focalización de la población más necesitada. Fortalecimos los programas sociales y creamos nuevas formas de responder al reto al que nos enfrentó la pandemia. Trabajamos por la niñez, adolescencia y juventud, quienes son ejemplo de resiliencia, fuerza y diversidad. Fortaleciendo la nutrición del cuerpo y del alma de los más vulnerables. Creando entornos protectores, comprometiendo a todos los actores de la sociedad en un llamado a la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad para construir el país de la niñez. Movilizamos los recursos y los esfuerzos por las víctimas para atender sus necesidades básicas e inmediatas en medio del aislamiento y las dificultades sociales causadas por la pandemia. Mientras avanzamos en acciones de indemnización y reparación colectiva. Acompañamos los procesos de retorno o reubicación de familias desplazadas y a las entidades territoriales para la formulación de los planes de acción territorial. Trabajamos para recuperar, investigar y ampliar el conocimiento sobre las memorias plurales de las víctimas del conflicto armado, inspirados en aquellos deseos profundos de recuperar los espacios de la vida tranquila, de la convivencia con seguridad, del respeto por las diferencias y del rechazo a la violencia. Diseñamos y ejecutamos programas que de manera diferencial atienden a la diversidad de la población. La equidad es nuestro norte. Y ahora, más que nunca, lo damos todo por una reducción de las cifras de pobreza en el país. Trabajamos para construir un futuro con equidad para todos, más cerca a los colombianos. Estamos de regreso en esta rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación. Invitamos ahora al director de Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, quien nos contará los logros, metas, obstáculos de esta entidad durante el año 2020. Director, bienvenido. Muchas gracias, Paola. Quiero enviar un saludo muy especial a toda la audiencia, a todas las personas que se conectan a través de estos medios virtuales, a través de los canales institucionales, pero también enviarle una invitación y un saludo súper, súper especial a esos 9 millones de colombianos que se encuentran en el Registro Único de Víctimas y por los cuales la Unidad para las Víctimas hace todo el proceso de atención, asistencia y reparación. En esta rendición de cuentas queremos aprovechar para contarles a los colombianos qué ha sucedido durante el año 2020. Durante el año 2020, algo supremamente importante, es la prórroga de la ley. La ley 1448 tiene una vigencia hasta el año 2021, pero logramos, eso por el compromiso del señor presidente, del Congreso de la República, prorrogar la ley por 10 años más. La ley nos permite hacer un proceso de atención a todas las víctimas del conflicto, 10 años más de esperanza para las víctimas del conflicto en Colombia a los 9 millones de víctimas que se encuentran en el Registro. La ley 2078 se sancionó este año, el 8 de enero del 2021, pero fue un trabajo durante todo el año 2020. A pesar de la pandemia, hicimos todo el esfuerzo para que los colombianos, especialmente las víctimas, tuvieran 10 años más para poder cumplir todo el proceso de acompañamiento en todos los componentes que tienen que ver con atención, asistencia y reparación. Esto también busca todo el proceso del fortalecimiento de la política pública para la atención a las víctimas, siempre, como nos lo ha pedido el señor presidente, sin ser regresivos en los derechos para la atención a las víctimas. Lo que ya se ha adquirido, no ser regresivo en los derechos que se han adquirido para las víctimas. Algo importante también en este año 2020 es el Registro Único de Víctimas. Logramos a través del Registro Único de Víctimas tener a 50.448 solicitudes que llegaron al Registro Único de Víctimas hacer el proceso de atención allí y también lograr hacer el robustecimiento, lograr que ese Registro Único de Víctimas que tenemos nosotros tengan las mejores calidades, la mejor información, allí un trabajo de data quality para lograr hacer el proceso de tomar decisiones, que el Registro Único de Víctimas nos sirva para tomar las decisiones en todos los procesos de atención a asistencia, un registro actualizado sin novedades y que se ha venido trabajando de la mano con el Ministerio Público para garantizarle a las víctimas todo el proceso de atención. Pero también hicimos un esfuerzo muy grande en el año 2020 a pesar de la pandemia. La pandemia llevó a que las víctimas que habían superado la subsistencia mínima, esos componentes de alojamiento y alimentación que fruto de la pandemia les tocó cerrar sus negocios, perdieron su empleo, hicimos todo el proceso de atención humanitaria. La atención humanitaria contemplada en la ley 1448, pero también esta atención humanitaria que hicimos de forma extraordinaria. Paquetes alimentarios, 50 mil paquetes alimentarios que entregamos para acompañar a las familias víctimas, familias que no tenían la posibilidad de acceder a ninguno de los programas sociales y que por sus circunstancias, cuando se hacían las solicitudes de atención humanitaria, no le permitían acceder de forma directa a esta atención. Y por eso hicimos este esfuerzo en coordinación con los entes territoriales, con las alcaldías, con las gobernaciones, cruzando la información, con las mesas municipales y departamentales de atención a víctimas para garantizar que esas ayudas llegaran realmente a las familias víctimas que lo necesitaban. En el 2020 se entregaron 670 mil 146 giros de atención humanitaria que beneficiaron a 469 mil 531 hogares víctimas de desplazamiento forzado con una inversión superior a los 400 mil millones de pesos. También se entregó ayuda humanitaria en dinero a 4 mil 235 hogares por valor de 5 mil 314 millones de pesos y en especie, porque es importante resaltar que la Unidad para las Víctimas, Gobierno Nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, es el principal actor humanitario en el territorio colombiano. Atendemos las emergencias en menos de 48 horas y por eso nos permitió hacer atenciones tanto en dinero como en esperci para garantizarle esos componentes en ese marco de la emergencia a todas las familias en los desplazamientos masivos, en los confinamientos que sucedieron en el territorio colombiano. Y en el marco de la prevención apoyamos 53 proyectos de infraestructura social y comunitaria con una inversión alrededor de los 7 mil millones, 7 mil 548 millones de pesos y también apoyamos en esa misma estrategia en lo que tiene que ver con prevención y atención 24 proyectos agropecuarios con una inversión de 1 mil 520 millones de pesos. Es como brindamos frente a un proceso de la pandemia, frente a unas solicitudes de atención humanitaria, cumpliéndole a las víctimas en esos componentes tan básicos como son el alojamiento y la alimentación. Pero dando también continuidad a todo el proceso que hemos venido haciendo y especialmente en el año 2020, logramos en los procesos de reparación hacer la reparación y dejar el presupuesto más alto en la historia. Logramos dejar un billón de pesos, más de un billón de pesos, podemos hablar de un billón 025 mil millones de pesos que entregamos a las víctimas, 119 mil 786 indemnizaciones que entregamos allí tanto por vía administrativa como por vía judicial, cumpliéndole a las víctimas. En ningún gobierno, en ningún presupuesto se había dejado durante 10 años de implementación de la ley un presupuesto tan alto, el billón de pesos que cumplimos y ese fue el compromiso para poder avanzar en la reparación individual. Pero si no desconocemos los otros mecanismos que tienen que ver con la implementación de estrategias de recuperación de reparación integral garantizando el acceso a las medidas de rehabilitación tanto psicosocial, medidas de satisfacción, medidas para garantizar la no repetición como lo que tiene que ver también con la memoria a 20 mil víctimas en más de 30 municipios por los cuales 115 de esos municipios son municipios PEDET eso permite también la integralidad y la articulación de la política de paz con legalidad con la política de atención a víctimas. Ese es el trabajo que hemos venido haciendo y vamos a aprovechar para seguir en el día de hoy contándoles cuáles han sido los avances porque tenemos avances en temas de prevención en temas del registro de atención a las víctimas en los temas que tienen que ver con reparación individual colectiva las medidas complementarias que hacen parte de la reparación integral y entre esos los temas de retornos y reubicaciones en el año 2020 y por eso quiero aprovechar ya para invitarlos a que veamos este video que nos da todas las evidencias y las historias frente a los procesos de atención que adelantamos comunidad para las víctimas en el año 2020. Yo nací en Antioquia me vine para Cabo Montería cuando mi mamá desaparece yo, mi hermano dice que yo tenía apenas ocho meses de nacir eso fue un lunes el 10 de enero bueno yo vi que pues dentro de un grupo armado así yo dije bueno como yo siempre veía ese grupo que entraba pero yo no le presté con mucha atención ese día mi papá ese día tempranitico se levantó como nunca que no es mío no sé qué me estará pasando mi hermano me dijo oh negra parece que a mi papá le va a pasar algo pero pero qué le va a pasar a mi papá tú eres loco que van momentico lo vinieron a buscar ya mataron a mi papá se metieron para ir para la cocina cuando sentí que esa gente me cogieron a las malas hicieron lo que hicieron conmigo fuimos huérfanos de padre y madre siempre nosotros los criamos así como así trabajando por ahí luchando la vida a los pocos tiempos los volvimos a reguar otra vez pero esa gente nos amenazaron que no hubiéramos nada porque esa era cosa muy muy fregada y no podíamos decir nada y teníamos que estar callados ahí todo el mundo callado callado no pasó nada no ha pasado nada todo el mundo nada como si nada pero ya las cosas estaban sucediendo pero callataron la casa y gracias a Dios no me mataron esa gente como mataban así en su bololo con ese poco de mujeres por ahí bueno yo decía bueno ya pero bueno después de eso ya yo me he superado bueno nosotros nos fuimos mi hermano se fue yo también que llegué aquí a Montería fui de Clare fuimos a Hotel Santorino allá nos hicieron unas capacitaciones y bueno y nos dijeron que nos iban a indemnizar y yo sé que bueno yo dije bueno Dios sabrá dije yo no sé porque habíamos tanta gente recibí la indemnización yo dije viste ahora yo dije bueno y que le van a dar el guardo yo no esperaba ni esto y fue algo que realmente ya fue de maravilla la ley de víctimas ha sido muy maravilloso muy bueno Paola se ha superado bastante Paola está bueno digamos bien pero bueno ahí se ha superado y ahí con la ayuda de Dios la niña Lady me ha ayudado me ayudó también porque gracias a Dios ella y unidad de víctimas y eso nos dieron la plata para yo para el sustento de mis hijos para ayudarme para mí para mis hijos y ayudarle y seguir adelante con mis hijos y a echar para adelante porque eso es algo que tiene que olvidarse porque toda la vida uno puede andar en ese problema en ese conflicto y hoy en día a mí me da miedo hasta con los niños también los niños porque uno sabe también y yo todo ha quedado con esa psicosis porque yo pienso que también me le van a hacer daño que tenga un poquito de paciencia que sí que ellos ella pues ese programa pues así como me internizaron a mí a ella también le van a internizar que tienen que esperar porque tienen un poquito de que parece que sí parece que no hay que tener paciencia y fe paciencia y fe con las cosas muchas gracias director por su intervención por su socialización de los resultados del año 2020 para esta rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación y vamos con ahora vamos a mostrar a la ciudadanía cómo la reparación colectiva y los retornos y reubicaciones han avanzado en este gobierno de manera importante director cuéntenos a todos nosotros qué es la reparación colectiva gracias Paola efectivamente y dando continuidad a esta rendición de cuentas frente a los avances en el año 2020 de la unidad para las víctimas tiene que ver con la reparación colectiva es un proceso en el cual hemos venido teniendo unos avances muy significativos el año pasado en el año 2020 logramos cerrar 12 sujetos de reparación colectiva eso significa el cumplimiento del plan de reparación colectiva y que reparación colectiva es ese daño que sufrieron las comunidades ahí están las comunidades étnicas que fruto de tantos años de violencia fueron afectados en sus diferentes dinámicas dinámicas culturales dinámicas económicas y que hoy a través de estos planes ellos establecieron unas medidas que les permite recuperar en cierta forma esas situaciones que perdieron durante el conflicto entonces se hace un proceso ellos son los que lideran el plan de reparación colectiva lo construyen se valida en un comité de justicia transicional que es la máxima instancia que tiene la política pública de atención a víctimas y frente a eso viene el derrotero que es iniciar el proceso de implementación de estos planes de reparación colectiva hay planes de reparación colectiva que tienen 30 35 medidas de reparación colectiva nosotros en la actualidad tenemos 792 sujetos de reparación colectiva los cuales se encuentran en diferentes fases la fase de identificación temas de la declaración lo que tiene que ver con la toma de la misma declaración con cada uno de los sujetos de reparación colectiva y también algo es ellos tienen su comité de impulso son líderes de las víctimas de ese sujeto de reparación colectiva que se encargan de liderar e implementar apoyar en la implementación de cada una de estas medidas pero también aprovechamos en el año 2020 y en 42 sujetos de reparación colectiva hicimos una inversión de 7307 millones de pesos y esto con un propósito el propósito es seguir avanzando en esa ruta en la búsqueda de que cada uno de estos sujetos de reparación colectiva pueda hacer su cierre definitivo y queremos aprovechar en este momento Paola para invitar a un testimonio de una víctima de un sujeto de reparación colectiva que nos puede contar son los validadores son los que en el territorio nos pueden decir si las situaciones se están cumpliendo y por eso es tan importante tener en este momento a nuestro invitado que es Roberto Roberto Moreno es del sujeto de reparación colectiva de Esmeralda del municipio del Rosario es un municipio PDET y es un municipio allí en el departamento de Nariño la conexión es con Roberto no sé si Roberto se encuentra ya conectado y aquí lo tenemos hola Roberto muy buenas tardes como están todos muy bien Roberto Roberto muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por permitirnos contarle a todos los colombianos pero también a las víctimas que que es lo bueno de estar en un sujeto de reparación colectiva qué beneficio le ha traído a la comunidad cómo les ha permitido lograr la confianza en la misma comunidad y también esa esperanza frente al cumplimiento de cada una de las medidas que se tienen en el sujeto de reparación colectiva bueno primero que todo agradezco a la unidad de víctimas a nivel nacional también agradezco a la dirección territorial en cabeza del doctor William Pinzón por esta invitación y por darnos el espacio de poder socializar un poco lo que fue el plan de reparación colectiva del corregimiento de Esmeraldas en el municipio del Rosario Nariño pues doctor y todos los que hoy nos escuchan realmente pues quisiéramos que nunca hubiera un plan de reparación que no necesitara nuestro país nuestras comunidades nuestros departamentos municipios ser reparados que viviéramos en paz pero lastimosamente la realidad es otra y y hemos sido golpeados por la violencia pero también darle gracias a Dios que por medio de la unidad de víctimas se inician y se lideran estos procesos tan importantes como es una reparación colectiva nuestra reparación colectiva acá en el corregimiento de Esmeraldas inició en el año 2015 se culmina en el año 2020 pero fueron cinco años de aprendizaje de luchas de altos y bajos pero que logramos alcanzar la meta que queríamos ser reparados a nivel psicosocial porque no solamente es una reparación administrativa como tal sino que también nuestro tejido social se ha recuperado y prácticamente se pudieron tener más de 20 medidas en este plan todo inicia todo inicia por la entrega de un albergue para que la gente en los momentos de ataques de la subversión la gente tuviera donde irse a refugiar y en eso en ese día tan especial que tuvo hace más de seis años esta comunidad inicia el sueño del plan de reparación todo inicia con el deseo de que nuestra comunidad fuese reparada en un salón comunitario que tenía nunca llegamos a pensar que esto tuviera una magnitud tan grande y de ahí empieza el sueño medidas de reparación colectiva dentro de lo que eran proyectos productivos dentro de lo que fue también la parte de restitución como fue también la entrega de un camión que nos ha servido muchísimo un camión de más de 117 millones y muchos muchos beneficios para la comunidad y culminar como se dice con con el haber recuperado el tejido social de nuestra comunidad así también decirles si lo hablamos en cifras el valor de este plan superó los 3 mil 160 millones eso fue la inversión que la unidad de víctimas logró para este plan claro está también en cooperación con la gobernación de Nariño y la alcaldía municipal del Rosario si hablamos en términos generales pues decir que hay mucho por seguir reparando desde que la guerra siga desde que lastimosamente haya grupos subversivos en la zona pues no podremos decir que esto ya tiene un punto final el proceso sigue las comunidades deben seguir adelante pero si agradecemos que Esmeraldas haya sido tenido en cuenta porque yo como misionero yo soy de la ciudad de Pasto pero he vivido nueve años en Esmeraldas cuando yo llegué Esmeraldas no se lo nombraba en ningún lado ni siquiera en el periódico del pueblo ahora gracias a Dios también dentro de un plan que se tuvo que es memoria histórica Esmeraldas es reconocido no solo en Colombia sino a nivel mundial y ya se sabe quién es Esmeraldas así como lo expresó el doctor en este momento eso le crea una satisfacción y a la comunidad también de lo demás simplemente agradecer nos damos por bien servidos sabemos que la unidad de víctimas hizo lo que más estuvo a su alcance pero cumplió y eso fue lo importante claro está en medio del camino en medio de la lucha los procesos se dilatan un poco pero el 28 de diciembre del 2021 se dio por terminado este plan de reparación y nos damos por bien servidos ya nos toca a nosotros como comunidad seguir luchando seguir gestionando pero tenemos una gran amistad con la unidad de víctimas y sabemos que en el momento en que nosotros necesitemos de ellos tanto a nivel comunitario o a nivel individual como víctimas tendremos una respuesta favorable también agradezco pues a todo el equipo de la unidad de víctimas de aquí de la territorial Nariño estoy aquí con ellos he viajado y de verdad es una familia yo en nombre de la comunidad del corregimiento de Esmeraldas mil gracias a todos ustedes y esperar que ojalá no solo sea Esmeraldas que Nariño sean muchos los municipios que han sido afectados reciban este beneficio y en Colombia también muchas gracias Roberto muchísimas gracias a Roberto allí tuvimos la oportunidad de estar en diciembre fue el año 2020 Roberto de pronto hay una confusión en la fecha fue en el año 2020 que cerramos este sujeto de reparación colectiva y como le decía Roberto es devolverle la esperanza a todas las víctimas es confiar en la institucionalidad de que sí se puede hacer y también en liderar los procesos por parte de cada una de las víctimas y yo quiero aparte de hablar de los temas de reparación colectiva hablar también de lo que tiene que ver con los retornos y las reubicaciones que hace parte de la reparación las víctimas aparte de estar en sujetos de reparación colectiva de recibir su indemnización Roberto lo mencionaba más allá de los temas económicos también hay que pensar en los temas de recuperación emocional donde les permite a las familias y a las comunidades recuperar cada una de sus capacidades es importante entonces entrar al tema de retornos y reubicaciones en la entidad hemos venido haciendo todo el proceso de acompañamiento de retornos y reubicaciones hay tres componentes que son fundamentales para buscar ese cierre de la política es que exista voluntariedad por parte de las víctimas para emprender un proceso de retorno y reubicación que haya unas condiciones de dignidad pero también es importante que haya unas condiciones de seguridad para poderlo cumplir así es así como el año 2020 cumplimos el acompañamiento a familias para que se retornaran se retornaron 41.589 víctimas retornaron es un cumplimiento a la política pública y por eso queremos en el día de hoy pues de pedir también que las víctimas que son nuestros validadores que son las personas que atendemos allí en el territorio también nos cuenten y en este caso algo importante más allá de las víctimas buscamos la institucionalidad porque no logramos hacer un proceso de retorno y reubicación si no hay un plan todo ese a planes a veces alcaldes nos dicen queremos que la gente se retorne se vuelva al municipio o vuelva a un nuevo territorio lo que les decimos tenemos que construir un plan y es importante en estos en estos procesos que ayudan a solventar muchos de los alcaldes me han dicho en este momento de la pandemia el año 2020 que fue el año más duro porque hasta ahora enfrentamos el tema de la pandemia recibir incentivos económicos a través de esquemas especiales de acompañamiento individuales como esquema de acompañamientos comunitarios ayudaron a mitigar los temas de la pandemia en las comunidades y especialmente en la población víctima y aquí quiero hacer una invitación al alcalde del municipio de Norosí que también nos ha acompañado en todos los procesos de implementación de la política pública a través de los planes de acción territorial y es hacer el llamado también que en la tarde de hoy nos acompaña al doctor Arturo Londoño alcalde de Norosí que él nos puede contar cómo ha sido todo ese proceso de articulación para lograr no solamente los procesos de retorno y reubicación en su municipio sino también la atención de las emergencias humanitarias alcalde buenas tardes alcalde tiene no lo escuchamos alcalde bueno vamos a seguir entonces mientras se retoma la comunicación con el alcalde con la siguiente invitada veo que tenemos a otra invitada director a Janet si tenemos a Janet que también Janet ya es una beneficiaria una parte tiene que ver la articulación interinstitucional y entre esos es fundamental nosotros no podemos hacer actividades si no contamos con los entes territoriales estamos hablando de las alcaldías y de las gobernaciones ya ahorita vamos a tener la oportunidad de escuchar al alcalde porque ha sido una muy buena experiencia el trabajo que se ha adelantado en esta alcaldía pero aprovechemos que Janet ya está conectada y nos puede contar cómo ha sido todo la implementación de esos planes de retorno y reubicación que hacen parte de la reparación para las víctimas Janet tienes toda la audiencia esperándote hola Janet te escuchamos Janet buenas tardes mi nombre es Janet Jimena Perecerón soy la coordinadora de la mesa municipal de víctimas de Piendamó en el departamento del Cauca cuéntanos tu experiencia Janet aquí te estamos escuchando bueno les voy a contar mi experiencia en el trabajo con el plan de retorno reubicaciones en el municipio este plan de retorno lo estamos trabajando desde el año 2014 35 iniciativas tenemos de estas 35 iniciativas el año anterior se ejecutaron aproximadamente 12 y este año están para ejecutar 9 de esas iniciativas entre esas tenemos salones es la dotación de cuatro salones comunales en mobiliario y tecnológicos Placabuella en un barrio en el municipio de Piendamó en la cabecera urbana también tenemos dos puentes que van a conectar dos barrios Piendalinda y el bosque Veraneras y Limonar y también tenemos el tema de los parques infantiles algo muy necesario para la población víctima en nuestro municipio quiero contarles también que se ha hecho una articulación desde que hemos comenzado a trabajar este plan con la unidad de víctimas territorial debo agradecer infinitamente al doctor Dan Harry y a su líder del plan de retorno de ubicaciones la doctora Margarita porque ha sido de gran apoyo para nuestro municipio siempre han estado presentes nos han colaborado en todo lo que hemos tenido que hacer para que se lleve a cabo este plan que pudiera decir yo que es ha sido de una grande bendición nosotros hemos visto como en cada uno de los barrios donde se ha hecho estas intervenciones pues la gente ha estado muy contenta pocas veces se hacen dotaciones a estos salones esto es de gran ayuda entonces creo que este plan ha sido una gran bendición quisiéramos terminar nuestro plan porque todavía faltan iniciativas hay una iniciativa esa es muy especial en un barrio donde hay 95 familias víctimas para que llegue allí internet gratis para que todos los niños y todas las personas que necesiten este servicio pues lo puedan adquirir entonces creo que ha sido una gran experiencia agradecerle a todos los que han puesto su granito de arena para poder llevar a cabo este plan bueno Janet muchísimas gracias le parece director si retomamos la comunicación con el alcalde nuevamente Janet muchas gracias cuando usted nos habla del cumplimiento de los planes muchas de las medidas tanto de los planes de reparación colectiva como los planes de retornos y reubicaciones y los planes de contingencia son medidas que no todas dependen de la unidad para las víctimas pero nosotros como dinamizadores del proceso nos toca estar trabajando muy de la mano con las comunidades con las víctimas y con la institucionalidad para poderle dar cumplimiento y entre esos lo ha mencionado las dos personas que han tenido la oportunidad de intervenir las dos víctimas es como las direcciones territoriales juegan un papel protagónico en la implementación de la política pública allá en el territorio donde suceden las situaciones y donde tenemos el contacto directo con las víctimas alcalde muy buenas tardes buenas tardes habla Arturo Londoño el alcalde del municipio de Norosí Bolívar sí señor alcalde cuéntenos cómo ha sido la experiencia la experiencia con la unidad de víctimas realmente estos años y largos que llevo en la alcaldía de Norosí pues ha sido una de las entidades del estado con la que más acercamiento hemos tenido y con la que de verdad hemos tenido una interacción constante sin barreras una interacción que ha generado pues beneficio para la comunidad una de las cosas importantes de resaltar dentro de este proceso ha sido los esquemas de retorno y reubicación con que hemos podido contar en el municipio hay que decir que afortunadamente pues hemos estado muy pendientes a la convocatoria a las convocatorias que desde la unidad se han abierto y pues hemos contado con toación de la territorial Magdalena Medio y de un tiempo acá pues hemos tenido ya comunicación más fluida con el director y que agradecemos de verdad pues yo le decía precisamente esta mañana en un en un comité de justicia transicional que teníamos yo le decía yo soy nosotros tenemos la particularidad que fuimos desplazados en 1998 en 1998 no había una política pública de acción a las víctimas este año que pasa este año en curso nosotros tuvimos un desplazamiento masivo de una vereda del corregimiento del municipio de Río Viejo y la atención que le pudimos dar gracias a esa política y a esa a esa línea de atención que ya está establecida como que pudimos darle pudimos darle lo mejor de nosotros como entidad nuestra oferta institucional más la oferta que tiene la unidad entonces es algo bien importante que nosotros le hemos vivenciado que es como como eran los desplazamientos antes de que hubiera una ruta de atención y como son los desplazamientos ahora que hay una ruta de atención y que nosotros le hemos podido vivir en las dos fases retomando el tema de los esquemas pues nosotros afortunadamente con la unidad hemos contado ha sido una experiencia muy linda hace una experiencia que pues dentro de las misiones que tenemos como alcaldía hemos encontrado el apoyo en ustedes como unidad para la atención a las víctimas decirles que por lo menos bueno hemos tenido aquí desde dotaciones al hospital que bien importante son a la escuela de fútbol que bien importante es para tenerle oferta a estos niños en estos momentos de pandemia donde las instituciones no estuvieron trabajando pudimos contar con el apoyo de ustedes nos hicieron una gran dotación en el tema de la escuela de música que también es otro de los pilares que tenemos nosotros una dotación tecnológica a la institución educativa que en estos temas de virtualidad pues han ayudado muchísimo una dotación de 15 equipos de muy buena de muy buen rendimiento de una impresora unos pavimentos en la cabecera municipal años atrás y este año que pasó en el corregimiento de Buenaseña estamos trabajando un esquema especial este año para el proyecto de un pavimento de infraestructura social en el corregimiento de Minabris y todo ese tipo de 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 ¿cómo le diría yo? de de esquemas con los que hemos participado pues nosotros no le tenemos no le tenemos no le tenemos algo de problemas con la conexión del alcalde entendemos que estamos en vivo tenemos alguna interferencia con la conexión pero quiero agradecerle la intervención al señor alcalde de Norosí en el departamento de Bolívar al igual que a Roberto a Yaner y por supuesto usted director muchísimas gracias muchísimas gracias Paola reitero el agradecimiento a Yaner a Roberto en Esmeraldas al señor alcalde porque esto demuestra la articulación el trabajo interinstitucional el trabajo con las víctimas para poder seguir implementando la política pública de atención a víctimas y seguir atendiendo a las víctimas dentro de acuerdo al decreto a la ley 2078 que es la que nos permite hacer la prórroga por 10 años más devolviéndole la esperanza a esos 9 millones 134 mil víctimas que tenemos en el registro único en pocos minutos continuaremos con esa transmisión especial de la rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación ya regresamos de cuentas de cuentas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y continuamos esta audiencia pública de rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación. Ahora vamos a darle la bienvenida al profesor e historiador, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo. Profesor, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Gracias, Paola. Por la invitación. Un saludo a todas las personas que siguen esta transmisión en redes sociales. A las víctimas del conflicto armado, nueve millones, casi 100 mil más de personas que están registradas. Y por supuesto también un saludo a la doctora Susana Correa, a nuestro compañero Ramón Rodríguez y a Lina Arbeláez, directores de estas entidades que ya han informado. Por supuesto, un saludo a todos los funcionarios y contratistas de nuestra entidad que han hecho posible todos los ejercicios de memoria histórica. El trabajo desarrollado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el año 2020 en todo el país, como parte de las metas de gobierno establecidas, tuvo un gran impacto y muy buenos resultados. Empezaré esta presentación con un hito que ha avanzado de gran manera, como es la construcción física del Museo de Memoria de las Víctimas, que será inaugurado el año entrante durante el segundo semestre. Se realizó la suscripción del acta de inicio de construcción el 15 de octubre y ese mismo año comenzó el proceso de construcción de la etapa de preconstrucción de la obra de cimentación profunda realizadas por la firma que fue seleccionada Obras con Huarte, la INSA, una firma española con sucursal en Colombia. También quiero contarles de otra parte que realizamos 55 eventos a través de diferentes lenguajes y formatos con la participación de más de 4.200 personas. Realizamos 21 sesiones de recopilación de información relevante para el Museo de Memoria de las Víctimas y realizamos 100 publicaciones realizadas con el proceso de virtualización del museo. En lo referente al guión museológico, en la vigencia del 2020 se avanzó en el proceso de articulación institucional que supone el trabajo con el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento de la Prosperidad Social, Organismos de Cooperación Internacional, sectores de la Academia, organizaciones de víctimas, víctimas, líderes de esas víctimas, en un proceso de diálogo, en unas mesas, en temáticas en las que participaron 49 entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIB, y al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición. También participaron cooperantes internacionales, lugares de memoria del país y representantes de la población. En cuanto a las exposiciones y curadurías, se lideraron procesos de conceptualización, diseño, producción y montaje de las exposiciones que se llevaron a cabo en este año así. La primera piedra, exposición de la primera piedra de memoria del Museo de Memoria de Colombia que tuvo, contó con la participación del señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, el 5 de febrero. Exposición itinerante Sanaciones, que es una exposición que se está perfeccionando, se está terminando de componer, pero ya se avanzó con una exposición en Barranquilla, la exposición se llama Sanaciones, diálogos de la memoria, que es organizada con ocho pueblos indígenas, cuatro de la Sierra Nevada de Santa Marta y cuatro del sector de La Chorrera en Amazonas, también hay un pueblo, el pueblo Nasa en el Cauca. Paso ahora a la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos. Los archivos relacionados con las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos es otro de los grandes logros que hemos cumplido o que hemos tenido en el año 2020. Tenemos 4.523 archivos incorporados al Registro Especial para la Protección de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica y un consolidado histórico de documentos de archivo a través del Archivo Virtual de Derechos Humanos de 1.387.536 objetos digitales recibidos. Es decir, que en la vigencia se procesaron 999.078 imágenes. Si ustedes comparan esta cifra con la que hubo hasta el 2019 que nosotros recibimos, que fue de 360.000 imágenes digitalizadas, podrán medir el alto nivel de ejecución que tuvimos en este campo. El Centro Nacional de Memoria Histórica ejecutó diversas estrategias de protección, conformación, acceso y uso de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado en 10 municipios PDT. Desarrollamos la aplicación móvil disponible en 151 países en el mundo y sobre esa aplicación se realizaron 570 descargas. Es una aplicación que se puede consultar desde el teléfono móvil en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier estancia, por parte de cualquier persona. En este campo también se realizó un seminario internacional y seis eventos de formación virtual con la asistencia de 1.528 personas que quedaron fortalecidas para el manejo de archivos de los derechos humanos. El evento internacional de archivos de derechos humanos y memoria histórica contó con 1.027 inscripciones, 739 participantes de 17 países diferentes que estuvieron conectados. Y también la caja de herramientas de los archivos que tuvo 3.489 visitas de personas de 10 países, incluido el nuestro. Durante el año 2020, nuestra entidad brindó acompañamiento a 43 iniciativas de memoria con recursos propios. Son trabajos que se hacen en terreno, en territorio, con las comunidades. Indudablemente con la pandemia tuvimos afectaciones, sin embargo, descubrimos o asumimos el reto de la virtualidad y a través de seminarios, de conferencias, de entrevistas con diferentes comunidades y diferentes organizaciones pudimos avanzar significativamente en la mayoría de estas 43 iniciativas. Algunas de ellas están por ser entregadas. La Dirección de Construcción de Memoria, que es una de las cuatro que tenemos, realizó 26 procesos de reparación colectiva que son ordenadas por jueces de la República en el proceso de devolución de tierras a los campesinos. Dimos respuesta y cumplimiento a exhortos y órdenes judiciales. Se destinó la suma de 5.600 millones para la convocatoria 872 del año pasado, que se hizo con el Ministerio de Ciencias, llamada hacia una mayor comprensión del conflicto armado, las víctimas y la historia reciente del país. En esa convocatoria se presentaron 85 proyectos, fueron radicados, de los cuales 80 cumplieron todos los requisitos y de esos 80 fueron seleccionados 17 proyectos correspondientes a 16 universidades públicas y privadas. De esta manera avanzamos hacia una meta que nos habíamos establecido desde nuestra llegada a la dirección del centro en el sentido de involucrar a los investigadores nacionales que hacen parte de grupos de investigación reconocidos por el Sistema de Investigación Nacional a través de conciencias para que se involucren con sus conocimientos a la investigación de gran cantidad de aspectos relacionados con el conflicto armado y la memoria de las víctimas que aún no han sido investigados. En diciembre del año 2020 se firmó una adhesión a ese convenio que por la suma de 1.255 millones que nos permitió aumentar de 17 a 21 proyectos financiados. En 2020, de otra parte, realizamos la actualización del micrositio del Observatorio de la Memoria y el Conflicto que recoge información sobre diferentes tipologías de hechos victimizantes, de víctimas, que permiten un conocimiento estadístico del fenómeno de las diversas violencias que fueron cometidas, de hechos cometidos por grupos guerrilleros, grupos paramilitares, BACRIM e incluso hasta por agentes del Estado. Esas estadísticas se recogen sobre la base de la consulta a más de 600 fuentes. Son estadísticas que están al servicio de la opinión pública, al servicio de los investigadores. Destaco que el año pasado se documentaron 5.000 hechos victimizantes y tenemos un acumulado de 357.304 hechos victimizantes, donde hay todo tipo de hechos delictivos cometidos fundamentalmente contra la población civil. Con respecto a la dirección de acuerdos de la verdad, que se encarga de recoger testimonios y certificaciones de compromiso de contribución a la verdad por parte de individuos que estuvieron en el paramilitarismo y que no hayan estado involucrados en delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, se realizó una sistematización de 150 testimonios de esos reintegrados y resaltamos que se están realizando 10 investigaciones de campo sobre el fenómeno paramilitar, cuatro de las cuales tuvieron expresión en la publicación de cuatro textos que se han repartido en diversos escenarios. Brindamos asistencia a cinco entidades territoriales en temas de memoria histórica y la formulación de una acción de memoria a partir de la metodología de ENT-PB. Adicional al cumplimiento de la meta definida para la vigencia 2020, se logró dar cumplimiento a la meta rezagada de 2019 correspondiente a ocho entidades territoriales. Para ir concluyendo, les cuento que realizamos 20 espacios de intercambio y visibilización de la experiencia colombiana en materia de memoria histórica. A través del equipo de cooperación y alianzas, gestionamos 510 millones de pesos con organizaciones, instituciones de cooperación internacional y realizamos monitoreo y seguimiento a 18 proyectos o acciones conjuntas, de las cuales seis corresponden a las alianzas gestionadas en este año. Para finalizar, con el apoyo de Pedagogía, una asesoría que tiene la Dirección General, realizamos la consolidación del documento de evaluación de la caja de herramientas. Se concretó la voluntad de las redes de bibliotecas públicas y privadas de todo el país a través de la Biblioteca Nacional en una estrategia que nos ha permitido distribuir todas las publicaciones realizadas por la dirección anterior y por nosotros para consulta de toda la población. Y se implementaron cinco espacios de promoción de productos del Centro de Memoria Histórica. Se realizaron adicionalmente espacios formativos a 101 instituciones y organizaciones de víctimas. Con esto termino. Muchas gracias, Pávola. Y nos seguimos atentos. El año de la pandemia. El año en que el mundo se detuvo. Así será recordado el 2020. Pero para nosotros, el sector de la inclusión social y la reconciliación fue el año de trabajar intensamente por el país que todos soñamos construir. Este país que tiene como premisa y norte alcanzar la equidad. Trabajamos para reducir el hambre, las carencias básicas y la inequidad. Diseñamos una ruta para la superación de la pobreza que mejora la focalización de la población más necesitada. Fortalecimos los programas sociales y creamos nuevas formas de responder al reto al que nos enfrentó la pandemia. Trabajamos por la niñez, adolescencia y juventud, quienes son ejemplos de resiliencia, fuerza y diversidad. Fortaleciendo la nutrición del cuerpo y del alma de los más vulnerables. Creando entornos protectores. Comprometiendo a todos los actores de la sociedad en un llamado a la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad para construir el país de la niñez. Movilizamos los recursos y los esfuerzos por las víctimas para atender sus necesidades básicas e inmediatas en medio del aislamiento y las dificultades sociales causadas por la pandemia. Mientras avanzamos en acciones de indemnización y reparación colectiva. Acompañamos los procesos de retorno o reubicación de familias desplazadas y a las entidades territoriales para la formulación de los planes de acción territorial. Trabajamos para recuperar, investigar y ampliar el conocimiento sobre las memorias plurales de las víctimas del conflicto armado. Inspirados en aquellos deseos profundos de recuperar los espacios de la vida tranquila, de la convivencia con seguridad, del respeto por las diferencias y del rechazo a la violencia. Diseñamos y ejecutamos programas que de manera diferencial atienden a la diversidad de la población. La equidad es nuestro norte y ahora, más que nunca, lo damos todo por una reducción de las cifras de pobreza en el país. Trabajamos para construir un futuro con equidad para todos, más cerca a los colombianos. Continuamos con esta audiencia pública de rendición de cuentas y el turno es para conversar sobre los logros de 2020 y los retos institucionales para el Centro de Memoria Histórica. Un establecimiento público del orden nacional que tiene como objeto la recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de todo el material documental, testimonios orales y los que se obtengan por cualquier otro medio. Relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano a través de la realización de investigaciones, actividades museísticas, pedagógicas, entre otras, que contribuyan al establecer y esclarecer las causas tales de los fenómenos y conocer, contribuir, además, para que se evite la repetición en el futuro. Entonces, vamos con el conversatorio. Aquí tenemos al director Darío Acevedo, que nos acompaña nuevamente, pero también tenemos a Marcela Rodríguez. Ella es directora técnica de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, quien ya está conectada, y también Marta Aguirre. Ella es lideresa social familiar de uno de los concejales de Rivera asesinados en la masacre de las FARC. Entonces, vamos a iniciar con usted, director, preguntándole por uno de los hitos que nos enmarca, que nos enmarcaba a su momento, y es de la convocatoria de la investigación con el Ministerio de Ciencia, que entendiendo, marca el nuevo rumbo de la investigación sobre el conflicto armado, para hacerla más participativa y plural. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, director? Bueno, efectivamente, este formato de investigación que nosotros propusimos y que fue adoptado por el Ministerio de Ciencias, implica una extensión de los problemas de la investigación sobre el conflicto armado a muchos grupos que no habían sido tenidos en cuenta para el estudio de estos fenómenos. Hay muchas cosas que todavía están en sus comienzos, en sus inicios, hay muchas dudas, hay muchas sombras, hay muchas cosas que no se han aclarado en este tema, porque el conflicto armado se supone que hasta 2011 tenía unos 50 años prácticamente de vigencia, y afectó el sistema político, afectó la evolución del Estado, la democracia, afectó la economía, afectó los índices o los problemas de superación de la pobreza. Todas esas metas, de alguna manera, fueron entorpecidas por el desarrollo del conflicto armado. Y lo mejor que puede hacer una entidad como la nuestra es la de promover, porque nosotros no tenemos una planta de investigadores propia que pueda hacer todo ese trabajo. Además, hay muchas especialidades que deben incorporarse a estos temas, antropólogos, psicólogos, economistas, historiadores, sociólogos, trabajadores sociales, etc., que pueden hacer aportes desde el campo interdisciplinar para llegar a hipótesis explicativas o comprensivas sobre estos fenómenos que estoy mencionando. En concreto, de los 16 proyectos que fueron aprobados inicialmente, 6 corresponden a universidades públicas y 11 a universidades privadas. Están ubicadas en las siguientes ciudades, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Medellín, Pereira y Popayán. Esto quiere decir que la convocatoria fue eficaz a pesar de cierta oposición de algunos sectores académicos. Se presentaron 57 grupos de investigación vinculados a los grupos A y A1, que son los de más alta categoría reconocidos por el sistema investigativo colombiano, que a su vez se aliaron con grupos de investigación B o C. Y termino con este detalle, Paola, y es que MinCiencias se comprometió a financiar, a becar a un estudiante de posgrado, a un joven investigador, por un año lo beca siempre y cuando esté ligado a una de estas investigaciones. Bueno, director Acevedo, otro hito es la puesta de la primera piedra del museo a comienzos del año pasado. Eso fue un emotivo evento y precisamente quería preguntarle, ¿cuáles son los avances de esa construcción, de la construcción del museo? Bueno, yo en esto lo primero que quiero decir es que la pandemia ahí sí nos afectó, porque hubo que hacer dos convocatorias. La convocatoria para elegir a la firma constructora, no la hacíamos nosotros, sino la Agencia Nacional Inmobiliaria, por un acuerdo que se firmó con la entidad nuestra en el año 2017. Entonces, la primera convocatoria fracasó porque fueron los inicios de la pandemia, estuvo paralizado el país, no hubo manera de convocar a una buena cantidad de entidades, se declaró desierta. Y en esos hechos o en esos procesos perdimos entre dos y tres meses. Finalmente, se firmó, se escogió la firma que es Obrascon Huarte, la IN con sede en Colombia, una firma española. Se hizo un contrato por valor de 64 mil 280 millones de pesos. Se tiene previsto que la construcción se inaugure, el museo se inaugure en junio del año entrante, durante todavía la vigencia del periodo presidencial de Iván Duque. Y podemos decir que ya se avanza significativamente en la construcción, se han realizado todas las fundaciones, ya se están levantando muros. La obra avanza acorde con lo planeado. Importante señalar que esa obra es la obra magna que le deja al Estado colombiano en su compromiso con la reparación simbólica para las víctimas del conflicto armado. Es la reparación que no tiene que ver con lo material, con lo económico, con las habitaciones, con la vuelta al territorio, y ahí van a estar representados los dolores, los procesos de sufrimiento, los procesos de superación de todos los tipos de víctimas que haya en el país, víctimas de secuestro, de falsos positivos, de explosión de minas antipersonal, de personas o familias que tienen seres desaparecidos, etcétera, etcétera, de masacres, de pueblos arrasados, de bienes públicos destrozados. Todas esas víctimas van a estar representadas ahí, campesinos, sindicalistas, empresarios del campo y la ciudad, soldados y campesinos que también fueron victimizados en el marco del conflicto armado. Bueno, director, tenemos invitados, usted tiene sus invitados que ya se conectan a esta hora en esta rendición de cuentas, presentemos entonces, o volvamos a presentar nuevamente a Marta y también a Marcela, profesor. Si permítame, Paola, presentar a la doctora Marcela Rodríguez, que es la directora técnica de la Dirección de Archivos sobre los Derechos Humanos. Un tema muy sensible que ella explicará cuál ha sido su experiencia y las técnicas que puso en marcha para darle garantías a todas las víctimas del conflicto armado en el manejo de las fuentes documentales. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes. Adelante. Tiene usted la palabra. Señora. Muy buenas tardes a todos y todas y hago extensivo el saludo de todo el equipo directivo del sector inclusión social a este evento y pues a continuación quiero contarles qué es lo que ha pasado en la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos. En primera instancia quisiera comentarles y retomando un poco las palabras que ha hecho nuestro director y es precisamente que en virtud de la ley de víctimas, el artículo 144, y 145, tenemos dos tareas que son muy importantes. Una que es el Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica, el cual tiene dos componentes y la segunda que es la que se plasma en el artículo 145 de la citada ley, que es la primera acción en materia de memoria que consagra esta ley, que es la de integrar un archivo con los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado interno. En principio me voy a referir al Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica. Si bien es cierto este programa tiene cuatro componentes, yo solamente me voy a referir a dos que son bien interesantes. El primero es el Registro Especial de Archivos Vinculados a Derechos Humanos y el segundo es el Protocolo de Gestión Documental. Frente al Registro de Archivos y Derechos Humanos, ¿por qué es tan relevante? Porque es la primera medida que permite la protección, localización, determinación del riesgo y condiciones en las cuales se encuentran estos archivos en el país. Quiero comentarles que para el año 2018-2019 comenzamos con 2.482 registros y el año pasado llegamos a 4.523 archivos registrados a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto es importante porque es la primera puerta de entrada para nosotros identificar esos archivos y obviamente para, como ya lo anuncié, determinar medidas de protección. De la misma manera avanzamos en el Protocolo de Gestión Documental. El Protocolo de Gestión Documental en línea con las medidas estipuladas por la Ley 594 de 2000 determina que la gestión documental es importante para garantizar que haya verdad, justicia, reparación y no repetición a través de estos archivos. Y es así como el año pasado nosotros pusimos al servicio más de 1.300.000 documentos, lo cual obviamente casi que cuatriplica lo que teníamos en el año 2019. Esto es importante porque están puestos al servicio al público mediante el registro, el protocolo y la puesta al servicio. Esto va de forma concadenada y que es interesante, que esto está en un archivo virtual, el archivo de los derechos humanos y memoria histórica que está relacionado precisamente con ese artículo 145 de la ley. Muy bien, Marcela, muchísimas gracias por tu participación, que valoramos altamente. Pues ahora, Paola, yo creo que le vamos a dar la palabra a la otra invitada nuestra, la señora Marta Aguirre, que es una lideresa de Rivera. Recordemos que allí fueron asesinados en el año 2006 nueve concejales de la población. No quedó sino uno libre, que estuvo comprometido en el hecho delictivo cometido por las FARC, por el Frente, por la unidad, una unidad especializada de ellos, entre comillas, que hizo esa matanza a sangre fría cuando estaba asesionando el Consejo de la Ciudad. Rivera queda en el departamento de Luila y Marta es cuñada de uno de los que resultaron fatalmente asesinados en ese hecho doloroso. Entonces, Marta, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial. Gracias, buenas tardes a todos, a todos el equipo del doctor Darío Acevedo al Centro Nacional de Memoria Histórica y gracias por esa invitación para contarle al país y hacer la rendición de cuentas. Adelante, Marta, nos cuentas la experiencia que se ha tenido allá en el municipio con los trabajos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Bueno, para nosotros ha sido satisfactorio, importante y además es un sentimiento de agradecimiento el que tenemos con el Centro Nacional de Memoria porque, doctor Darío, ha sido usted la persona que desde el comienzo nos viene brindando este apoyo incondicional para no olvidar a nuestros seres queridos y poder contarle al mundo entero, a Colombia, al Huila y a Rivera, todo lo que significa la memoria y la importancia de nuestros líderes y todo este hecho atroz que cometió las FARC en el 2006 cuando le arrebató la vida a seis líderes del municipio que solo cumplían con su deber y querían sacar adelante a sus comunidades. Nosotros, dentro de la reparación que hemos logrado de la mano de ustedes, ha sido importante este acompañamiento, pues hemos logrado sacar dos productos de los cuales nos sentimos muy orgullosos porque es nuestra herramienta para que el mundo lo vea. Este libro, una luz por su memoria, recoge las biografías de los nueve concejales asesinados en Rivera y donde de la manera más humana le estamos contando a las familias, a las entidades y a todo el país que ellos eran unos humanos que cumpliendo con su deber les arrebataron la vida. Esta pieza se hace muy importante para nosotros porque es la herramienta principal de memoria que hemos tenido con ustedes. Y la otra es el libro de investigación donde con todo el trabajo y el apoyo de William Mancera, que es un profesional del Centro de Memoria, además escritor e historiador, logró que las familias le contaran y abrieran sus corazones porque por fin fueron escuchados y tenidos en cuenta para poder contar la tragedia, para poder contar la historia del conflicto y para poder hacer un homenaje digno a los desaparecidos en esta masacre que, como les cuento, cometió las FARC en el año 2006. Bueno, Marta, muchísimas gracias, muy querida. Muchas gracias. Para nosotros es muy satisfactorio poderle decir al país que hemos reindicado la memoria de las víctimas de un atentado flagrante contra la democracia colombiana, muy similar a la que vivieron los diputados del Valle, muchos alcaldes elegidos popularmente que fueron asesinados, dirigentes políticos de diferentes partidos. Todo ello configura el ataque a la democracia del que fuimos víctimas en este país. Muchas gracias, Marta. A usted, doctor Darío, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por hacernos claridad en todos estos trascendentales hitos y proyectos como el museo. Y quisiera cerrar este conversatorio con una pregunta para cada uno de ustedes, así que no se me vayan. Y empiezo con la señora Marta, ¿cómo lograron que a pesar de las restricciones y la prevención por la COVID-19 pudieran lograr concluir el libro de memoria de los concejales y presentarlos en un emotivo acto conjuntamente con el Centro Nacional de Memoria Histórica, Marta? Bueno, esto en medio de toda esta tragedia de salud que está viviendo el mundo entero fue algo maravilloso. Haber podido salir adelante con la salud y haber salido adelante con la investigación que por supuesto se vio un poco bloqueada cuando empezó la pandemia, pero la fortaleza y el acompañamiento del equipo del Centro de Memoria hizo que esto no se viniera abajo y que lo lográramos sacar adelante. Lo del COVID con toda la responsabilidad y la bioseguridad logramos hacer un evento en Rivera donde le rendimos un homenaje muy sentido a los nueve concejales y a las víctimas del municipio porque era el momento de exaltar este momento de 15 años de tragedia donde los victimarios no han hecho presencia ni en el municipio ni con las familias, pero contamos afortunadamente con el Centro de Memoria para poder conservar estos recuerdos, esta vida y toda esta trayectoria de estos personajes líderes del pueblo, campesinos, trabajadores, campesinos que cultivaban en el campo productos para traer alimento al municipio y pues aquí gracias a todo este acompañamiento logramos salir adelante y pues como les digo lo del COVID fue muy fuerte, pero logramos con las familias tener la fortaleza para poder con estos medios virtuales de pasar diariamente la información al centro de memoria y poder tener, como les digo, este material que nos permite tener viva la memoria de estos líderes y de estos seres queridos. Así es, señora Marta. Bueno, vamos con el profe Acevedo. ¿Qué tanta dificultad representó para usted el contacto, el no contacto físico con las víctimas y de qué manera lo revirtieron? Bueno, sí hubo consecuencias en el sentido que se retrasaron algunas actividades que estaban programadas presencialmente desde el año anterior. Nosotros en general iniciamos esos contactos con las comunidades hacia el mes de abril del año siguiente y bueno, prácticamente empezando fue que el país prácticamente se paralizó. Sin embargo, a través de la virtualidad pues encontramos una vía de solución que nos abre nuevos retos, nuevas formas, nuevas modalidades, nos obliga a reimaginar el contacto con las comunidades, a que el hecho de la pandemia no se convierta en algo insuperable. Y les cuento incluso aquí pues para información de toda la audiencia que una de las cosas que hemos descubierto y vamos a iniciar muy próximamente es el contacto virtual con las víctimas del conflicto armado que se encuentran en el exterior, en diversos países. Es un programa, ese programa de manera presencial es muy costoso y no está a nuestro alcance. Ir a ciudades de Estados Unidos, a ciudades de Ecuador, de Panamá, de Perú, de Brasil, ir a España, a Francia, a Inglaterra, a Noruega, a Suecia. En todos esos países hay comunidades de exiliados o de gente que se fue del país por amenazas o por hechos de violencia. Es imposible que el centro pueda estar en todas esas partes. Pero si lo hacemos virtualmente, y eso es lo que estamos tratando de implementar, pues será mucho más fácil, será mucho más efectivo y podremos sacarle ventaja a esa dificultad. Así es, hay que sacarle ventaja a esa dificultad. Finalmente, y muy breve, directora Marcela, ¿cuáles serían para usted los logros más relevantes del Archivo Virtual de los Derechos Humanos y cómo se seguirá trabajando este año en este tema? Bueno, logros son muchísimos los que han habido en la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos, pero hay uno que es bien importante para todos y es que este archivo actualmente es declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico de la Nación. Es decir, tiene protección constitucional. Esto lo podemos ver en el Acuerdo 425 de 2020 proferido por el Archivo General de la Nación. Y adicionalmente que el Archivo Virtual de los Derechos Humanos, aparte de todo el grupo de documentos que acabo de exponer que están puestos al servicio, estos documentos están puestos en un modelo de preservación que es casi que único en Latinoamérica, no solamente por las características de los archivos, sino por las técnicas que está manejando actualmente para la protección, seguridad, acceso y difusión de la información. Bueno, muchísimas gracias a la directora Marcela, la señora Marta y por supuesto a usted, señor director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Nosotros nos vamos a una pausa, pero ya regresamos para finalizar esta rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación. El año de la pandemia, el año en que el mundo se detuvo. Así será recordado el 2020. Pero para nosotros, el sector de la inclusión social y la reconciliación fue el año de trabajar intensamente por el país que todos soñamos construir. Este país que tiene como premisa y norte alcanzar la equidad. Trabajamos para reducir el hambre, las carencias básicas y la inequidad. Diseñamos una ruta para la superación de la pobreza que mejora la focalización de la población más necesitada. Fortalecimos los programas sociales y creamos nuevas formas de responder al reto al que nos enfrentó la pandemia. Trabajamos por la niñez, adolescencia y juventud, quienes son ejemplo de resiliencia, fuerza y diversidad. Fortaleciendo la nutrición del cuerpo y del alma de los más vulnerables. Creando entornos protectores. Comprometiendo a todos los actores de la sociedad en un llamado a la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad para construir el país de la niñez. Movilizamos los recursos y los esfuerzos por las víctimas para atender sus necesidades básicas e inmediatas en medio del aislamiento y las dificultades sociales causadas por la pandemia. Mientras avanzamos en acciones de indemnización y reparación colectiva. Acompañamos los procesos de retorno o reubicación de familias desplazadas y a las entidades territoriales para la formulación de los planes de acción territorial. Trabajamos para recuperar, investigar y ampliar el conocimiento sobre las memorias plurales de las víctimas del conflicto armado, inspirados en aquellos deseos profundos de recuperar los espacios de la vida tranquila, de la convivencia con seguridad, del respeto por las diferencias y del rechazo a la violencia. Diseñamos y ejecutamos programas que de manera diferencial atienden a la diversidad de la población. La equidad es nuestro norte. Y ahora, más que nunca, lo damos todo por una reducción de las cifras de pobreza en el país. Trabajamos para construir un futuro con equidad para todos. Más cerca a los colombianos. Regresamos a esta transmisión especial de la rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación que nos ha permitido conocer el trabajo que ha venido realizando las distintas instituciones para atender las necesidades de los colombianos. Hemos podido conocer desde los propios beneficiarios las historias y el impacto que los distintos programas de las instituciones han logrado en sus vidas. A ustedes que nos han seguido en esta transmisión desde sus hogares y desde las redes sociales, les agradecemos su participación y sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!